MÁS. MÁS. ¡LENIN! 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 Mi saludo, pues. Por aquí estamos, por esta cámara con Maduro Más. El único programa puntual de venezolana de Televisión. El único programa puntual de la Televisión Venezolana que es visto por medios, redes, calles y paredes. Pues aquí estamos. Precisamente, hoy día mundial de la tierra 22 de abril 2024 la profecía no hizo sino cumplirse la profecía de Fidel Castro Rus, comandante de las verdades, cuando en 1992 dijo una especie está en peligro de extinción la especie humana salvemos el planeta algunos dijeron que era un discurso exagerado pero sabía lo que decía y del 92 hasta nuestros días pasaron 32 largos e intensos años donde el planeta tierra construyó sus propios equilibrios donde surgió la vida humana donde surgió la vida de diversas especies diversos signos nuestro planeta tierra hoy en el 2024 ya estamos sufriendo una verdadera emergencia climática nosotros los países del sur somos los que más padecemos el ataque tremendo de lo que es una emergencia a todo nivel calentamiento del clima calentamiento calentamiento de los mares desaparición de especies grandes inundaciones grandes sequías grandes calorones en Venezuela ya tenemos seis meses con cuatro cinco grados por encima de la normal tuvimos esta temporada de extremo calor ahora va llegando la temporada de lluvia y se anuncia la niña así que nosotros tenemos que tomar con fuerza aquella alerta del comandante Fidel Castro ratificada por el comandante Hugo Chávez hace precisamente un poco más de 11 años casi 12 años el comandante Chávez propuso el plan de la patria y propuso un quinto objetivo histórico salvemos el planeta la derecha pitiyanqui extremista colonizada arrastrada al imperio norteamericano dijeron que era un exabrupto que salvar el planeta que salvar los ríos los mares las montañas la especie y su palabra profética hoy nos mueve salvar la tierra salvar el planeta salvar a nuestro pueblo y aquí estamos día de la tierra con un plan para mitigar todo el cambio climático para enfrentar esa emergencia climática y para decirle a los pueblos del mundo desde Venezuela cambiemos el sistema capitalista depredador para lograr salvar la especie humana con Maduro más lo que seguimos es para adelante vamos a ver semana presidencial adelante lunes desde el teatro Teresa Carreño el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro celebró junto a invitados especiales y comunicadores populares el primer aniversario de su programa con Maduro más primer añito con Maduro más y estamos aquí mira de pie más firmes que nunca más fuertes que nunca más claros que nunca esto es la campaña paz felicidad alegría unión nacional que nadie nos echa a perder la alegría martes el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro participó en la cumbre virtual extraordinaria de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en apoyo al derecho internacional y la paz absoluta del pueblo de México quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad del pueblo de Venezuela frente a ese acto aberrante del presidente Novoa anuncio he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador Miércoles como parte del quinto aniversario del miércoles productivo el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros participó en el primer encuentro nacional Expo Venezuela Produce 2024 desde el estado portuguesa Atención Anzuategui Bolívar del Tamajuro Guarico Monaga Sucre Nace la gran zona económica especial para la producción del oriente del país y firmo su decreto de inmediato hermanada con la zona económica especial de Chandon para fortalecer la hermandad y la cooperación entre Caracas y Hanoi el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros sostuvo un encuentro bilateral este jueves con el vice primer ministro de la república socialista de Vietnam Trang Lu Kwan durante la reunión el jefe de estado y el delegado vietnamita firmaron varios acuerdos de cooperación en el marco de la comisión mixta de alto nivel entre ambas naciones hemos firmado una alianza estratégica con una importante inversión para producir para Venezuela para América del Sur para el Caribe y para el mundo durante un encuentro con la clase trabajadora petrolera en la sede de PDV a la campiña el presidente Nicolás Maduro estampó su firma en un acta compromiso de ratificación de independencia y soberanía absoluta de la estatal petrolera anunció que en el marco de la ley antibloqueo este mes de abril se están firmando 20 contratos de alianza estratégica con 20 nuevos inversionistas todos internacionales que se meten a producir petróleo y gas en Venezuela en nombre en nombre de Dios Padre Todopoderoso firmo esta acta de independencia y soberanía de la industria petrolera Venezuela gringos jamás podrán con Venezuela que viva la patria el presidente Nicolás Maduro Moros recibió en el palacio de Miraflores al fiscal general de la federación de Rusia Igor Krasnov con quien sostuvo un encuentro para fortalecer el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones y consolidar posiciones comunes en aras de la defensa de la carta de Naciones Unidas y las normas y principios del derecho internacional viernes el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros lideró este viernes el encuentro alternativa social mundial organizado por la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos ALBA TCP en la ciudad de Caracas tenemos nosotros que ir a la vanguardia a la nueva época si nos quedamos con el viejo discurso con las viejas consignas con las viejas formas de hacer política nos pasarán por encima y nos harán polvo cósmico a todos y a todas eso no ocurrirá porque nosotros estamos en la onda que es yo creo que este documento traducido explicado estudiado nos pone otra vez en la vanguardia una alternativa social mundial a construir una nueva alternativa social mundial para la nueva época de transición y desde Venezuela decimos nueva época de transición al socialismo una nueva civilización continuando con su agenda de trabajo el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el ministro de estado para el comercio exterior de los Emiratos Árabes Unidos el excelentísimo señor Tani Bin Ahmed Al Seyudi con el fin de repasar las alianzas estratégicas y fortalecer los lazos de hermandad entre ambas naciones la visita fue propicia para explorar oportunidades en el ámbito productivo Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos son protagonistas en la geopolítica actual como potencias energéticas para el desarrollo de los pueblos del mundo Maduro más excelente pues semana intensa de mucho trabajo de relacionamiento por aquí por allá la cumbre de la CELAP fue un megapalo pues la región se pronunció comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ahí estuvimos con nuestra posición de claridad de verdad de justicia y de verdad sobre todo de verdad la verdad de Venezuela es una verdad profunda en los siglos de los siglos es la verdad de Bolívar es la verdad de Ezequiel Zamora de Sucre sobre todo porque la injusticia contra México la violación contra México se cometió en territorio bolivariano en territorio sucrista allí en la cuna de Manuel Azaen y duele más porque sabemos que el pueblo de Quito ama su tradición bolivariana patriótica de hecho los restos de Sucre reposan en la catedral de Quito ahí al frente del palacio de Carondelet del palacio presidencial aquí a la derecha del palacio en una plaza bien bonita está la catedral de Quito y cuando uno entra dice restos mortales del gran mariscal de Ayacucho libertador Antonio José de Sucre esos restos los descubrió el gran general Eloy Alfaro porque los guardaron en un monasterio los trajeron después de ser asesinados por unos sicarios de la oligarquía bogotana complotada con la oligarquía de Quito los restos de Antonio José de Sucre fueron trasladados y quedaron ocultos por años y fue el general Eloy Alfaro quien recupera los restos y los lleva a la catedral de Quito así que la presencia allí libertadora de Antonio José de Sucre de Bolívar es muy grande en la tradición histórica en la conciencia colectiva en la visión colectiva del pueblo de Quito del pueblo de Ecuador y este señor Daniel Doboa de los apellidos un joven suelo de los apellidos de los que llaman en Ecuador los pelucones los multimillonarios bajo engaño en medio de una campaña electoral absolutamente inédita con violencia donde asesinaron inclusive a un candidato presidencial lo recuerdan y le echaron la culpa a través de TikTok Instagram al expresidente Rafael Correa y ya se sabe la verdad quien lo mató para perturbar lo que era inminente la victoria de la candidata Luisa González allá en Ecuador hay que decir las verdades y este señor al final se impone con una oferta engañosa y cuando llega dice que es de centro izquierda centro izquierda no es de los pelucones es de los apellidos es de los multimillonarios jamás van a querer al pueblo y además arrastrado pitiyanki arrastrado a los gringos y viene hasta acá hizo lo que ni Pinochet se atrevió a hacer ni Pinochet se atrevió porque hubo cuantos asilados cuando el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende decenas centenares en la embajada de Cuba de México México albergó decenas de asilados que luego le dieron el salvaconducto y salieron para México Cuba asiló a decenas también de asilados que salieron la Unión Soviética recuerdan la Unión Soviética todos los países de la Europa entonces conocida como socialista solo se recordaba en la época del plan Cóndor de las dictaduras militares impuestas por Kissinger por el Departamento de Estado por la CIA en los años 70 se recordaba en Uruguay el asalto a la embajada de Venezuela el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quintero inolvidable aún hoy en Uruguay se recuerda el lugar donde fue secuestrada y el pueblo uruguayo le rinde homenaje solo allí se recuerda es más ustedes saben que hay una convención de asilo político americana ustedes saben en que año y donde se firmó esa convención por parte de todos los gobiernos de América en Caracas el 28 de marzo 1954 en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez se firmó aquí en el aula magna estaban inaugurando el aula magna para que ustedes vean de donde viene el derecho de asilo y el derecho y la inmunidad diplomática de embajada ha sido respetado por siglos siglos hasta en guerras países que han estado en guerra y mantienen sus embajadas y son intocables solo este señor que tiene que responder ante la justicia Daniel Novoa se atrevió a asaltar el territorio de México que es la embajada allá en Quito lo hizo porque es un extremista de derecha lo hizo bajo autorización y orden de los Estados Unidos de Norteamérica para atacar a México para atacar al presidente López Obrador no tengan duda de eso porque los gringos pusieron a Milley y a Novoa para que fueran los encargados desde Sudamérica en atacar al presidente López Obrador porque ellos no se atreven a atacar al presidente entonces le dijeron a Milley te encargas tú Novoa te encargas tú y le autorizaron le santiguaron el asalto a la embajada de México en Ecuador y detrás de eso había un cálculo político había un cálculo político porque había un referéndum con un conjunto de preguntas evidentes creo que eran cinco preguntas de las cuales tres eran algo así como primera pregunta ¿a usted le da sed durante todo el día y toma agua? ¿sí o no? segunda pregunta ¿en su ciudad sale el sol todos los días? preguntas evidentes donde todo el mundo iba a estar de acuerdo pero hizo dos preguntas claves que implicaban la soberanía del Ecuador los recursos naturales del Ecuador y el pueblo y el pueblo del Ecuador le dio una paliza a Daniel Novoa le dijo no Novoa Novoa así que el pueblo de Ecuador ha tenido una gran victoria el día de ayer domingo felicito al pueblo de Ecuador que le dijo no Novoa Novoa no no vas a engañar le salió mal la jugada de violar el territorio de México creyendo que él se despuntaba que él era el gran líder de América Venezuela tiene una voz clara decidimos traernos nuestro personal diplomático y ya todo el personal diplomático y consular de Venezuela en Quito y Guayaquil está en Venezuela y nuestra embajada estará cerrada hasta tanto no regresen a Jorge Glass a México y se restituye al derecho internacional punto punto cumbre bonita cumbre bonita la cumbre de la CELAT y toda la semana estuvo llena de eventos la reunión con Vietnam la firma de los documentos de cooperación petrolera gasífera agrícola petroquímica en telecomunicaciones con el Vietnam el avance en todos los planes que venimos nosotros desarrollando con el Vietnam la asamblea con los trabajadores la firma de la nueva acta de independencia de PDVSA frente a la visión colonialista de los Estados Unidos al pretender gobernar nuestra industria petrolera a través de licencia en este momento esta semana los trabajadores del petróleo del gas y de petroquímica están procediendo en asamblea de bases a firmar el acta de la nueva independencia de PDVSA a Venezuela no la controla nadie Venezuela no es colonia de nadie así de sencillo y ahí es donde entonces uno en estas luchas que nos llenan tanto uno se llena el corazón de estas luchas el viernes estuvimos 19 de abril 214 años del grito de independencia de la primera junta de gobierno autónoma de América frente al imperio español 214 años y ese día tuvimos uno de los eventos más bonitos más gratificantes de mayor fortaleza como fue el encuentro mundial de movimientos sociales del ALBA para construir una alternativa social mundial bienvenidos sus delegados sus delegadas voceros y voceras aquí presente Lenin de América está entre nosotros bienvenido vamos a estar intercambiando ahora yo salí muy contento ahí compartimos con buenos amigos buenas amigas del mundo y vamos hacia la construcción de una poderosa fuerza mundial incluyente bajo la consigna vietnamita unir a todo el que pueda ser unido por una alternativa social mundial al capitalismo al fascismo al sionismo mira que cuando nos ponemos nos ponemos cuando nosotros nos ponemos en una tarea toda nuestra fuerza espiritual toda nuestra energía todas nuestras ganas de trabajo toda nuestra voluntad política no hay quien nos detenga por eso desde ese día tengo pegada una canción que creo que la canta Jorge Celedón ¿ustedes conocen a Jorge Celedón? bonito una raspacanilla Génesis creo que dice más o menos así déjame ver como es que dice Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que lo cuida Siempre hay alguien que lo quiere Ay, 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 ay ¿Quién es la canción? Mira esta canción La tengo pegada desde el viernes en el encuentro con ustedes Ponla en el aire, pues Ay, 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 ay Y con esta canción recibimos el segmento Zona Digital Con el gran Ignacio Ramonet Adelante Maduro Más Presidente Bueno, es un honor para mí estar en este programa Ya un periodista que no está en este programa Es que ya no existe Entonces Le agradezco mucho que haya aceptado Que le haga unas preguntas Van a ser también de la actualidad Usted ha citado la actualidad No nos veíamos desde el primero de enero No nos veíamos desde que nació el año Absolutamente Correcto Bueno, bienvenido Estamos ya a 22 de abril Muchas gracias por recibirme Muchas gracias por recibirme Medida de la tierra Usted ha dicho lo fundamental Recordando lo que dijo Fidel Señor Presidente La semana pasada hubo una información importante Que fue esta decisión Que tomó el gobierno de Estados Unidos De revocar La célebre licencia 44 Que se había establecido después de la firma Embarbados Entre el gobierno y la oposición extraparlamentaria Esta licencia 44 Establecía una flexibilización En las sanciones unilaterales impuestas por la administración Biden Contra la industria del petróleo venezolana Yo quisiera que usted comentara esta decisión Que han tomado los Estados Unidos Sobre esta flexibilización de la licencia 44 Aunque usted ya ha dicho algunas palabras Incluso hace un momento Para el que sabe oír Yo creo que ha sido un error garrafal Que yo Traten de hacerle daño a Venezuela otra vez Y tratando de hacernos un daño Como dice una amiga mía Se hacen un daño ellos Nuestro jefe negociador El diputado Jorge Rodríguez lo dijo Se metieron un tiro En cada pie Lamentablemente Como se ha demostrado Con los documentos en la mano Documentos oficiales Firmados por el gobierno de Estados Unidos Y firmados por nuestro gobierno Los Estados Unidos de Norteamérica No cumplió ni una coma Ni una palabra Del acuerdo firmado en octubre en Qatar Luego de intensas negociaciones Que incluyeron cinco reuniones En Qatar Dos reuniones en Milán Y como diez videoconferencias Reuniones presenciales Reuniones virtuales Y que llevaron A un acuerdo Donde Estados Unidos Ya a esta altura Tenía que haber levantado Todas las sanciones ilegales Inmorales y criminales Contra Venezuela Y al contrario De cumplir su palabra firmada Escrita Más bien ellos Revoca una licencia Que se habían encargado Ellos de Asesinar Porque ellos Anuncian la licencia Que es un modelo Colonialista Que una empresa Una industria petrolera De un país soberano Necesite licencia De una potencia Para poder producir Para poder vender su producto Para poder cobrar Lo que produce Y vende A todas luces Ilegal Desde el punto de vista Del derecho internacional Pero ellos habían lanzado Un caramelito Les vamos a una licencia Y la lanzaron un día Y al otro día Declaró Blinken Secretario de Estado Y dijo Si Venezuela no hace esto Esto y tal cosa Que nosotros queremos que haga El 18 de abril Del próximo año Quitaremos esa licencia Blinken mató la licencia Mató la licencia Blinken Esa licencia nació muerta Así que lo único Que ellos medio hicieron Para Simular Que estaban En fase de cumplimiento Del acuerdo firmado Negociado De gobierno a gobierno Nosotros Gobierno bolivariano Ellos gobierno Del presidente Joe Biden Se encargaron ellos De acabarlo De pulverizarlo ¿Qué conclusión Podemos sacar? Por lo menos dos El imperialismo Norteamericano No se le puede creer Ni tantico así Como dijo Ernesto Che Guevara Y segunda conclusión Venezuela no necesita De licencias Para crecer Para expandirse Para desarrollar Y para tomar Su propio camino De bienestar económico Social Estabilidad política Y paz Sencillo Dos conclusiones A propósito De las elecciones Presidenciales Del próximo 28 de julio Presidente Los medios Internacionales Hostiles A Venezuela Tratan de imponer Un relato Según el cual En Venezuela No existiría Pluralidad política Y usted sería Como una especie De candidato único Sin embargo Una encuesta Reciente Está demostrando Que Los resultados Son muy En su favor Podríamos ver Esa encuesta No sé si tenemos Los elementos Para verla Parece que sí Equipo técnico El profesor Ramonet Quiere mostrar Unos documentos Correcto ¿Qué dice Esa encuesta? Esa encuesta Da unos resultados Que demuestran Que hay Los candidatos Que usted no está solo Como dice el relato Que quieren imponer Sino que hay aquí Trece candidatos Usted es el número trece En todo caso Hay doce más Y que actualmente El resultado Más favorable De una consulta Extremadamente seria Le da El resultado Más a favor A usted Si lo pudiéramos ver Si no lo vemos Lo que estoy diciendo Es la realidad Ahí tenemos En pantalla Unos números De una reciente encuesta Que ha traído El profesor Ramonet Que está circulando Por los medios De comunicación Y portales internacionales Esa encuesta Yo te podría decir Es una radiografía Del punto de partida La radiografía Del punto de partida Aún queda mucha campaña Aún queda mucha campaña ¿Qué demuestra Esa y otras encuestas Que son científicas Serias De carácter internacional Que el chavismo Que el chavismo Es una fuerza Viva Activa Que está unificada Que es diversa Plural Que tiene diversas Maneras de expresarse Desde el poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela Desde la poderosa Alianza Gran Poblo Patriótico Desde el nuevo Y poderoso Movimiento Sociopolítico Futuro Que nosotros tenemos Hombres y mujeres Que son bolivarianos Y chavistas En cada comunidad En cada calle Donde tú te metas Donde tú vayas Encontrarás Un equipo de trabajo Un hombre Una mujer Un luchador Y que hemos resistido Ramonet Tempestades Humaredas Amenazas Intentos de mandicidio Guerra económica Y hoy El punto de partida De aquí al 28 de julio Estamos ganando Estamos de pie Estamos fuertes Y que nos toca Un reto tremendo De consolidar Lo que hoy tenemos Y expandirlo Consolidar Y expandir Las alianzas sociales Culturales Políticas Humanas Comunitarias Vecinales Consolidar 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 Es lo que yo te podría decir Con esos números Que aparecieron A nivel internacional Hoy Esta es la primera medición Que aparece Después de la inscripción De los candidatos Y también que usted No es un candidato único Obviamente Como La La encuesta Lo demuestra Mira Eso que dice Ramonet Me lo han dicho Invitados internacionales Que están aquí Presentes Por ejemplo En Brasil Me contaban Una delegación Brasilera En Brasil En O Globo Me suena O Globo Claro Tuvieron dos días Seguidos Sacando el tarjetón Electoral De Venezuela Aquí traigo El tarjetón Electoral Al día de hoy Esto seguramente Va a tener Modificaciones Porque estamos En el lapso Dado Legalmente Por el CNE Y hay Modificación De candidatura Un candidato Apoya a otro El otro El otro Etcétera Etcétera Es el lapso Legal Y entonces Presentaban El tarjetón De este año Aquí lo tengo Entonces decían No Maduro Tiene 13 tarjetas Hegemonía Candidato único Dictadura La manipulación Siempre la manipulación Pero no quieren decir Que nosotros tenemos 13 tarjetas Legales Como ha ocurrido En otras elecciones Porque tenemos 13 movimientos políticos Todos muy poderosos De la izquierda Del marxismo Leninismo Del comunismo Del cristianismo De los movimientos Sociales Del ecologismo Que apoyan Unitariamente La candidatura Pero hay Ramonet Además 24 partidos Políticos Opositores Que En las primeras De cambio Incribieron 12 candidaturas 12 candidaturas 24 Más 13 37 partidos 37 partidos Políticos De diversos signos Desde los partidos Más de ultraderecha Como este Mira Derecha Democrática Popular Desde los partidos Más Digamos De derecha Como el movimiento Ecológico El movimiento Lápiz Movimiento Socialdemócrata Pero también Opositores Aquí los tenemos A todos Pero yo te Pudiera hacer Una comparación Si me lo permite Ramonet Ahí aparece Maduro Sólidamente Apoyado Por la alianza Sociopolítica Cultural Más amplia Que jamás se haya Conformado en Venezuela Poderosa Unitaria Y que existen Las bases Y aparecen 12 candidatos De eso te hago Una reflexión Ahora Pero quiero mostrar El tarjetón Del año 2012 Donde participó El comandante Chávez O Globo O Globo Es contigo O Globo Mentiroso Globo No falseto Verdad O Globo Aquí está Mira Y con esto Te voy a hacer Una reflexión Importante El comandante Chávez En su momento Constituyó Una alianza De 12 Movimientos Y partidos Políticos Para el 7 de octubre 2012 Aquí las puedes ver ¿Verdad? Aquí está Mira Y en la pantalla El profesor Ramon Ebla puede ver Si muestras El tarjetón Completo Yo estaría Muy agradecido Este es el tarjetón Del año 2012 Comandante Chávez Tiene 12 tarjetas Pero Enrique Capriles Radonjki Tiene nada más Y nada menos Que 24 tarjetas De la oposición 24 Papá O Globo ¿Vos se vio esto O Globo En Brasil? Para que deje De mentir ¿Ah? 24 ¿Cuánto tiene La oposición En esta elección? 24 También tiene 24 Con una pequeña Diferencia Que nosotros Tenemos un candidato Con experiencia Un candidato Vital Un candidato Del pueblo Aprobado Apoyado Desde las bases Por estos 13 movimientos Y ellos tienen 12 candidatos De 24 partidos Que se dividió Y atomizó A la oposición En estos años Y tú Debes haber visto Este análisis Que yo he hecho En varias oportunidades La oposición En Venezuela Fue fuerte En su tiempo Bueno De hecho Derrocó al comandante Chávez En el año 2002 Luego La oposición Siempre se presentó Unida En un solo Candidato Monolítica La oposición Nos ganó En el 2015 Una elección parlamentaria Con una tarjeta De la manita Que engañaron A la gente Que la última cola Etcétera Etcétera Ustedes se han olvidado De eso De la manita La última cola El engaño 2015 Fue fuerte El 2016 Me trataron de tumbar 2017 Lanzaron La guarimba Luego Los derrotamos A todos unidos El 15 de octubre 2017 En las elecciones De gobernadores ¿Recuerdan? Le metimos una pela Le ganamos 19 gobernaciones De 23 Recuerdo la fecha Porque Es el día Del cumpleaños De Silvia Mi esposa Cielita 15 de octubre Estábamos En una rumbita Picando una torta Cuando me llegaron Los resultados electorales Cuando vimos Los resultados electorales Entonces celebramos Por partida doble La oposición Ha sido fuerte Ahora ¿Qué pasó Con la oposición? ¿Por qué Incribió 24 tarjetas Y 12 candidatos? ¿Es culpa Culpa de Maduro? ¿Culpa de Maduro? Ellos mismos Cuando el 23 de enero Del año 2019 Ramón El señor Juan Guaidó Se autojuramentó En una plaza pública Como presidente De Venezuela ¿Te recuerdas? ¿Verdad? Inolvidable Guaidó recibió Una sola oposición Toda unificada Luego hizo todo Lo que hizo La guerra eléctrica Contra el pueblo Intentos de golpes De estado Intentos de magnicidio Y después de hacer El ridículo 2019 2020 2021 2022 4 años Continuos En Hace un año Exactamente En marzo El año pasado Estados Unidos Se lo llevó De Venezuela Le dieron una patada Y le quitaron El mando De la oposición Ya fracasado Ya repudiado Por el país 84% De repudio Porque el pidió Invasiones Sanciones Bloqueos Saboteó el país Cuando Guaidó Se fue Para Miami El que había Recibido Una oposición Fuerte Y unida Entregó La oposición Dividida En cuatro pedazos La dejó Como decimos Aquí en Caracas En cuatro bloques Y le entregaron El mando Los Estados Unidos De Norteamérica Le entregó El mando De esa oposición De esa oposición De ese grupo A una persona Conocida en Venezuela Como La Sayona A los apellidos Pues Porque ellos Solamente confían En los apellidos Ellos no confían En Ramos Alú En Manos Rosales En ese tipo Políticos No, no Ellos son los apellidos O nadie En Leopoldo López O nadie En Julio Borges O nadie Es Capriles O nadie Es La Machada O nadie O los que ellos digan Valga el comentario Un año después Si Guaidó Entregó La oposición En cuatro pedazos La Sayona La entregó En doce pedazos Doce pedazos Es responsabilidad De ellos Así de sencillo Así que nosotros Efectivamente De acuerdo A lo que dicen Los números Que tú has traído A nivel internacional Arrancamos Con ventaja Clave es Mantener la ventaja Al pueblo Consciente Al pueblo Movilizado Con la 7T Nuestro programa De la patria El plan De las grandes Transformaciones Que Venezuela Necesita Rumbo A una victoria Apoteósica Histórica El 28 de julio De este año A los 70 años De nuestro amado Comandante Hugo Chávez Esta puntualización Que hace usted Muy importante Presidente Porque entre Los relatos Que trata de imponer La oposición En el exterior Está que Todas las encuestas Le dan la victoria A la oposición Y aquí acabamos de ver Que eso es falso Según las primeras Encuestas serias Que están saliendo Señor Presidente Usted ha hecho Hace un momento Una alusión A un tema Muy serio Que yo quisiera Abordarlo ahora Que son los intentos De manicidio Contra usted Todo el mundo Recuerda El ataque Que hubo Con drones El 4 de agosto De 2018 Y también sabemos Que por lo menos Hubo El año pasado 4 planes De manicidio Contra usted Estas últimas semanas Los intentos De manicidio Se han Intensificado En marzo Se neutralizó Un plan terrorista Urdido Por unos Deceptores Al parecer Y más recientemente El día en que usted Fue a inscribir Su candidatura En Caracas Varios terroristas Armados Fueron detenidos Cuando se disponían A disparar Contra usted Yo quería preguntarle ¿Pienso usted Que estos ataques Están ligados A las elecciones? ¿Cómo explica usted Que la prensa Dominante Internacional Apenas habla De esta cuestión Y no le da A estos atentados La importancia Mediática Que merecen? Yo creo que Encubrimiento Si a cualquier otro Presidente del mundo Le sucedieran Los eventos Que nos han sucedido Aquí 2023 Cinco conspiraciones 2024 Lo que va Cuatro conspiraciones Seguramente Sería La noticia Principal De todos Los medios Portales De redes De la prensa Llamada occidental Ellos tratan De destapar eso En una actitud De complicidad Y encubrimiento No tengo duda Que la prensa Internacional Los grandes portales Las grandes agencias Están conscientes De que deben Callar De que deben Encubrir Y lo que es peor Tratan de victimizar Y convertir en víctima A los complotados A los victimarios Muchas veces A través de Famosas ONG Esas pruebas Que se han mostrado El año pasado Y este año Son Contundentes Yo diría Inclusive En lenguaje Jurídico Conclusiva Tan convictos Y confesos Los autores Intelectuales Planificadores Financiadores Y actores Directos De cinco Conspiraciones Del año 2023 Y cuatro Conspiraciones Del año 2024 Y eso Se corresponde Con un plan Para llenar De violencia Venezuela El plan Principal Que han urdido Los gringos No es firmar Acuerdos Con nosotros Y respetar Acuerdos Que nadie Se engañe Yo no me engaño Yo he dirigido Personalmente Las negociaciones Con los gringos Y yo no me engaño El plan Principal De ellos Es traer A Venezuela El fascismo Es la violencia La guarimba El intento De golpes De estado Desestabilizar A Venezuela Para que Venezuela No siga su camino De recuperación Económica Estabilidad Económica Crecimiento Recuperación Social Paulatina Progresiva Su camino De paz Es un pulso Ramonet Un pulso Entre ellos Su perversidad Sus planes Sucio Y nosotros Y nosotras Mujeres ¿Quién va a poder más? Nosotros Aquí va a triunfar La paz La estabilidad La vida Y vamos a un proceso electoral Ejemplar Que lo sepan Los nacidos Y los que están por nacer Venezuela En este camino De elecciones 2024 Venezuela estará en paz Con estabilidad Y triunfará El pueblo En unas elecciones Que serán Ejemplo Para el país Y para el mundo Y mientras tanto Yo lo que Me encomiendo a Dios Todo poderoso Y me encomiendo al pueblo El pueblo me cuida Me seguirá cuidando Y ellos no podrán con nosotros Ten la seguridad Señor presidente Quisiera hacerle Las dos últimas preguntas Sobre política internacional El sábado pasado Sin ir más lejos La cámara de representantes En Estados Unidos Votó una ayuda militar De 95 mil millones de dólares Aguara Para 95 mil millones de dólares Para Ucrania Israel Y Taiwán Falta que el Senado Apruebe Esa Esa decisión De la cámara de representantes Y probablemente Lo hará mañana Mañana martes Yo quería preguntarle Presidente En un contexto Geopolítico Internacional Tan peligroso Como el que vive El mundo En este momento ¿Qué opina usted De esa Ayuda militar Estadounidense A tres focos Intensos Y peligrosos Del mundo Como son Ucrania Israel Y Taiwán Yo creo Varias cosas ¿No? Primero Lo primero Que me viene a la mente Ramonet Es cuántas escuelas En África En América Latina En el Caribe Se pudieran construir Con 95 mil Millones de dólares Cuántos ambulatorios Y hospitales Cuántas industrias Pudieran levantarse Con 95 mil millones de dólares Cuánto desarrollo Se pudiera procesar Y llevar adelante Para producir alimentos Y acabar con la hambruna Que hay en diversos lugares Del mundo ¿Por qué Estados Unidos No aprueba Con carácter de emergencia 95 mil millones de dólares Para acabar con los migrantes De América Latina Y del Caribe Y que haya un desarrollo Poderoso En nuestras naciones No aprueban Ni un dólar Para el desarrollo Y aprueban 95 mil millones de dólares Para la guerra ¿Por qué? Porque la guerra Es el gran negocio Del imperio Estados Unidos Tiene 50 estados En la unión 21 estados Producen armas Y esos 95 mil millones No es que van Para el pueblo de Ucrania O para acabar con el genocidio Contra el pueblo palestina O para el desarrollo Van para la industria Armamentista De los Estados Unidos En Norteamérica Es una inmoralidad Lo que hacen 95 Hay que verle la cara 95 mil millones Y todo el bien Que pudiera hacerse Y son 95 mil millones Para la muerte Para masacrar Al pueblo palestino Para mantener la guerra Contra Rusia Y para iniciar Un nuevo frente de guerra Contra China En Taiwán Porque están preparando Un frente de guerra En China Yo estaba hablando Con un agente De los invitados especiales Que vinieron A el encuentro De movimientos sociales Del ALBA Por una alternativa Social mundial Y les decía Hace 100 años Ramonet Tu conoces Más que yo De esto que voy a hablar Hace 100 años Nació El nazismo Y el fascismo El nazismo Y el fascismo Nació en una crisis Profunda En el sistema capitalista Muy profunda Con la debacle Y el colapso De 1929 Pero ya la crisis Venía El capitalismo Quedó en crisis En la primera guerra mundial Y no se recuperó Y nació el nazismo El fascismo Y luego Surgió La unión soviética Como un gran poder mundial La unión soviética Ya despuntaba Finales de los años 20 Y de la década de los 30 Como la nueva gran potencia Desarrollo industrial Desarrollo científico Tecnológico Cultural Económico Social Un inmenso país Un inmenso unión de repúblicas Que se configuraba En el mundo Como un imán Un ejemplo Para el resto de los pueblos Que querían Independencia Desarrollo Paz Estábamos todavía En el mundo colonial La mayoría de los países Estaban en el neocolonialismo O en el colonialismo En África En Asia Después fue que vino El proceso de descolonización En los años 50 60 Después de la segunda guerra Y el imperialismo Estadounidense Y occidente Ramones Favorecieron el surgimiento De Hitler Lo apoyaron Lo alentaron Y lo apuntaron Hacia la unión soviética El imperialismo Y las oligarquías De Europa Facilitaron el surgimiento De Mussolini El imperialismo Puso a Hitler Y a Mussolini A acabar Con la república Española A apoyar A Franco Bombardearon España entera La destruyeron Y acabaron Con la república Impusieron una dictadura De más de 40 años De Francisco Franco Todavía hay 300 mil Cadáveres Que no han aparecido Desaparecidos Políticos En España 100 años después El imperialismo Y occidente Se empiezan a comportar De la misma manera Comienzan a favorecer Salidas extremistas Intemperantes Intolerantes La guerra La violencia Y hay un resurgir Del neofascismo Y del fascismo Así por eso Yo lo decía En el encuentro mundial De movimientos sociales Del ALBA Hoy Nuestra lucha Además Por revertir El cambio climático Es una lucha Por la democracia Por la paz Y contra el fascismo Contra la guerra Estamos contra la guerra Y creo que Es una inmoralidad Haber aprobado 95 mil millones De dólares Para la muerte Para la guerra Y para el genocidio Es una inmoralidad Señor presidente Última pregunta En este contexto Geopolítico Mundial Que usted acaba De describir Pero también Cuando están haciendo Un nuevo mundo Multipolar ¿Qué rol Puede jugar Según usted Venezuela A escala internacional? El rol Que estamos jugando Y que nos enseñó El comandante Chávez Tú conociste bien El comandante Hugo Chávez Te quiso mucho 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 Me consta Te respetaba mucho Aquí el pueblo De Venezuela También te respeta Mucho Ramonetti Y te quiere mucho Gracias Y el rol Que tenemos que jugar Nosotros Todos nosotros Y ustedes Mujeres Tiene que ser El rol De construir Una alternativa A este sistema Mundo A este sistema Capitalista Cada quien De manera modesta Desde donde esté Que nadie se Subestime Nosotros no nos Subestimamos El comandante Chávez Puso a Venezuela En el escenario Mundial Nos han atacado Nos tiene El ojo Huracán Campañas por aquí Campañas por allá Ahorita Como vienen Las elecciones Ha recrudecido La campaña En redes Medios Ellos controlan Todas las redes Dicen Y decisen Mienten Pero aquí va Venezuela Con su verdad Nosotros vamos a seguir Desde Venezuela Jugando un papel De vanguardia En la lucha Por un mundo Diferente Apostando a los Brits Como la gran Articulación Del mundo Pluripolar Del futuro Apostando a la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños De la CELAT Como la gran Instancia para construir Más allá De la integración La unión verdadera De pueblos De gobierno De países En una gran Confederación Algún día Lo que hoy Es la comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños Se da la gran Confederación De Latinoamérica Y del Caribe Así será Yo no sé Si nosotros Lo veremos Pero lo que sí sé Es que lo estamos Construyendo Y vamos a perseverar Porque ese es el camino De Bolívar Ese es el camino De Chávez Así que Venezuela Va a seguir teniendo Por mucho tiempo Una voz independiente Valiente Soberana Libre Para luchar Contra el imperialismo Contra todas las formas De fascismo Y para seguir Abriéndole Campo a un mundo Pluripolar Ese es el papel Que tenemos que jugar Nosotros Ramonet Y lo vamos a jugar Algo hermoso No se lo pierdan Bello Bello Más bello Imposible Más bonito Imposible Lo que nuestro pueblo Ayer hizo En la gran consulta Popular De los consejos Comunales Y las comunas Con Maduro Vamos a ver Vamos a ver Este proceso Para mí Es algo maravilloso De mucha importancia Esto es algo Inédito Único en el mundo Donde se le da La participación Al pueblo De elegir Los proyectos Que más beneficien A su comunidad La importancia Que tiene esta actividad Es fomentar Y apoyar Los proyectos Que tiene nuestra comunidad A través Del plan Activado Por el presidente Nicolás Maduro Que es la consulta Pública Para escuchar La voz del pueblo Y saber Cómo se van a desarrollar Estos proyectos Soy un joven Estudiante De cuarto año Y hoy estoy Muy feliz Porque estoy Participando En mi primera vez Ejerciendo El derecho al voto Nosotros De forma inédita Estamos Eligiendo Nuestros propios Proyectos Compitiendo Que el poder popular Elija realmente Lo que le conviene Lo que necesita Todo lo que estamos En los consejos comunales Comuna Y que hemos trabajado Por nuestras comunidades Sabemos cuáles son Las necesidades Que tenemos dentro de ellas Y por ende Se nos permite Que nosotros Podamos ejercer Nuestro derecho De elegir Cuál es el proyecto De mayor prioridad En nuestras comunidades Para que el gobierno Así nos las apruebe Y podamos nosotros Comenzar a trabajar En pro de ello Me siento muy contento Por estar participando En la consulta popular En el cual Pues nosotros Acá en la comunidad Estamos decidiendo Por el futuro De nuestras comunidades Nosotros nos sentimos Verdad realmente Complacidos De que el gobierno Nos dé la oportunidad De decirle Cuál es Nuestra necesidad Comunitaria Sabemos De la firmeza Y la seriedad De nuestro gobierno Y por eso Estamos aquí Aquí estamos Pues con Maduro Más Pueblo Contando la historia Bonita De la democracia Cotidiana De la democracia Verdadera Construyendo 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 Un nuevo modelo Político Cultural Hablar de políticas Hablar de la cultura De la sociedad De los valores Del poder Quien tiene el poder En una sociedad Mide Quien tiene el poder Quien decide Que decide Como lo decide Donde lo decide Y como lo hace Y podrás llegar A tus conclusiones Hoy en el siglo XXI Venezuela es uno De los países Más libres Más democráticos Más independientes Y soberanos Del planeta Tierra Y hemos recorrido Un camino Como para Una película Antes decíamos De Hollywood Ahora decimos De Netflix Aunque Netflix Nos tiene Censurados A nosotros Yo estaba Revisando Aquí tengo A unas invitadas Camaradas Lideresas Y líderes De comunas De Miranda Aragua Y Carabobo Vamos a darle un aplauso A estas mujeres A estos hombres Voceros Voceras Líderes De a pie De base De su comunidad Una delegación Amplia Además Tenemos 19 Veedores Y veedoras Que es distinto Distinto decir Un veedor A un bebedor Pudiera Pudiera coincidir En algunos casos 19 veedores Y veedoras Internacionales Que estuvieron En el encuentro Mundial De movimientos Sociales Del ALBA Para la construcción De la alternativa Social mundial Llegaron Casi 300 Delegados Y un grupo Importante Fueron invitados Por el secretario General Jorge Arriaza Aquí presente Para que fueran Veedores Y veedoras En el inédito Histórico Y único Proceso De elecciones Populares Para elegir Los proyectos De las comunes Y consejos Comunales Que se hizo Ayer domingo 21 de abril Así que ustedes Nadie les contó Nada Ustedes vieron Ustedes lo vieron Compañeros De Angola Barbados Estados Unidos Argentina Brasil Chile Colombia México China Jordania Malasia Trinidad Tobago España Y Antigua Barbuda Bienvenidos Aquí Con su experiencia La sociedad humana De los últimos Cien años Es una sociedad Muy compleja Los grandes Conglomerados Humanos No existieron Nunca antes Salvo excepciones Como lo que es La ciudad de México Ahora que vivía Un millón de personas Que se recuerde Ciudades de Egipto También Amplemente poblada Dícese de China También Dos, tres, cuatro Millones de habitantes Pero la sociedad humana Toda hora Adquirió Por el capitalismo Una uniformidad Entonces usted va para Sao Paulo Y consigue 25 millones de personas Que viven En un espacio De este tamaño Va para Ciudad de México Y consigue 25 millones de personas En una esplanada Viene a Caracas Y en lo que es La Gran Caracas De Petar y Acatia Hay seis millones De personas aquí Encaramados En las montañas Ese encaramamiento Empezó hace Cien años Lo que se llamó La migración Campesina Del campo A la ciudad Producto Del modelo De acumulación Petrolera El modelo Capitalista Entonces construir Sociedades En armonía De paz De convivencia Pudieramos llamarla Sociedades De verdad Sociales Solidarias Cuesta 10, 15 veces De la ciudad 10, 15 veces más Que cuando Vivíamos En pequeñas Poblaciones De hecho La experiencia Que tenemos Yo, Pedro Manolo de los Santos La experiencia Que tenemos Es que las comunas Primero se organizaron Y consolidaron En espacios Rurales Y semirurales Esa es la experiencia Que tenemos Las primeras 2500 comunas Eran rurales Y que cuesta Mucho Construir Comunas Comunas Que es el agregado Societario Y de poder De los consejos Comunales Cuesta mucho Construirla En los grandes Barrios Urbanos Por eso Adquiere una importancia Compañera Ustedes que son Los protagonistas De la historia Que nadie les cuenta Historias Porque se las saben Todas Porque las viven Todas Ah Compañera Ofelia Margarita Luis Alejandro Cabello Soleil Paez José Pérez Robertsi Vázquez Loride Sequera Jefferson Ojeda Herminia Pulido Reina Rangel Noelia Seijas Y Greyly Martínez Están acá Para que los vean En su casa Aquí están Ahí están Míralo Ponle la cámara Vale No le ponen la cámara Los he nombrado Dos veces Y no le ponen la cámara Saluden la casa Chicas Saluden Yo desempolví este libro Que cargo siempre Arreaza Compañero Está entre nosotros Uno de los líderes De la revolución Héctor Rodríguez Compañero gobernador Iniciador De estas iniciativas Nuestro compañero Ministro Joven Pero con la barba Blanca Guy Bernaez Si Guy se quita la barba Pierde 15 años Pero bueno Los nervios Del nuevo cargo Le han hecho salir Canas aquí Y canas aquí Este es un libro De obligatorio estudio El libro azul De Chávez Escrito en 1990 Yo tengo que publicarlo Otra vez En las redes Publicarlo varias veces Y hacer como hacen Los muchachos Una publicación comentada Aparezco yo comentando aquí Como en TikTok Pim pum pa Y aparece el libro aquí Y va pasando a las páginas Tenemos que ponernos creativos Para que conozcan el libro Aquí está El libro original De nuestra revolución bolivariana De nuestro movimiento Bolivariano revolucionario 200 Aquí está El árbol de las tres raíces Cuando se caía la Unión Soviética Y se iba de la historia El llamado bloque Del socialismo real Chávez levantaba En el año 1990 Las tres raíces Bolívar Simón Rodríguez Y Ezequiel Zamora El sistema EBR Y se atrevía Nuestro comandante Chávez A escribir sus sueños Que eran los sueños De un pueblo De una generación entera Porque Chávez supo encarnar Aquí en este libro Sencillo Sin pretensiones De lucubraciones No Sencillo Un libro profundo De conceptos claros Que nos empujaba A la acción histórica A la transformación Llevaba Llevaba En sí El espíritu De la tesis número 11 De Ferovich Se la llaman así Hasta ahora Los intelectuales Se han dedicado A interpretar el mundo Dijo Carlos Marr De lo que se trata Es de transformarlo Tuqui Cachetón Deja la habladera Epistolada Y vete al trabajo Vete a la acción Más o menos Dice Chávez Eso aquí Además Un estilo poético Bonito Un estilo emocionante Yo siempre digo eso Cuando estábamos Escribiendo Junto al pueblo El plan De las siete Grandes transformaciones Que le planteamos A Venezuela Yo le decía A los compañeros Esto tiene que tener El lenguaje De la profundidad espiritual Del país Tiene que tener El lenguaje De la acción Debe llevar La fuerza Que quien lo lea Lo estudie Se llene De una energía Y sepa Que este es el camino Y se lance A la acción Transformadora Que Venezuela necesita Tomando en cuenta La historia De nuestro comandante Chávez Porque Chávez Fue la luz De esta revolución Es la luz De esta revolución Y cuando yo los veía Ayer a ustedes En esas imágenes Tan bonitas Julio Riobó Que tú me vas A compartir ahora Esas imágenes Ustedes En la mañana Empezaron como a las nueve Yo los vi A las diez A las doce A las dos de la tarde A las cuatro Cuando ustedes creían Que ya se estaba acabando Empezó a llegar más gente A las seis Y me llegaban fotos A las nueve A las diez de la noche Y un gentío Y entonces me preguntaron No, ¿qué se hace? ¿Se cierran los centros? Yo le dije No Eso no lo tiene que determinar Ni el CNE Ni el gobernador Ni el alcalde El centro electoral Le pertenece al pueblo Y lo mantiene abierto Hasta que quiera Mantenerlo abierto Hasta que la gente Quiera votar Es el poder de base El poder local Es lo primero Que compartí ayer Con los compañeros Conversé con Héctor Y le dije Héctor Esto ha sido Un éxito total Porque esta idea De esta consulta Nació en el Estado Miranda Y fue un gran éxito En tres oportunidades Esta consulta Y yo viendo El éxito del Estado Miranda Le dije una vez A Héctor Empezando el año Le dije Tenemos que hacer esto En el país Y le dije a Riaza Cuando todavía no era Secretario General Si no era Ministro Y le dije a Guy Vamos a atrevernos A hacer esto En el país Y ha sido Un éxito Absoluto Apoteósico Hermoso Que cumple con los sueños Del Libro Azul 1990 Cilia No nos conocíamos ¿Dónde estabas tú? Porque tú no me conocías Cilita ¿Dónde estabas? Buscándome Está pila ¿Viste? Sabes contestar ¿Ah? ¿Me encontraste? ¿Qué hiciste Cuando me encontraste? ¿Ah? ¿Cómo me mirabas Cuando me encontraste La primera vez? Y me encontraste En los caminos De la revolución Nos encontramos En el camino De la revolución Y Chávez En 1990 Escribe este libro Que vamos a volver A sacar ahora En las redes sociales Que vamos a volver A editar Y en las definiciones Del proyecto nacional Simón Bolívar Él dibuja Lo que sería El sistema político Hacia adelante En una parte Dice que es necesaria Una nueva división De los poderes Y una nueva Constitución nacional Un proceso constituyente Y propone Primera vez Que se propone Esto en el país Cinco poderes De lo que él llama El Estado Federal Zamorano Un poder ejecutivo Poderes legislativos El poder judicial Y por primera vez En la historia Se propone El poder electoral Y el poder moral 1990 Pasaría nueve años Para que lo lográramos En la constituyente De 1999 Y más adelante Compañera Compañero En la página 75 Él define El sistema de gobierno Punto La democracia participativa Y protagónica Imagínense ustedes Nosotros muchachos Muchachos de 27 años Génesis De 28 años Leyendo este documento Después de 1992 Y la fuerza que agarrábamos Porque era la luz Inspiradora De lo que debíamos hacer De ahí en adelante Y por primera vez Se define El sistema de gobierno La democracia Participativa Y protagónica Y ustedes me van a Me van a permitir Leerle Algunos párrafos Para que ustedes Vean la coherencia Histórica De nuestra ideología De nuestro programa De nuestro proyecto De nuestro camino Y ustedes saquen Sus propias conclusiones Si estamos O no En el camino correcto Si estamos o no Del lado correcto De la historia Si estamos o no Por el camino de Chávez Ustedes sacan Sus propias conclusiones Pues Yo no voy a sacar Ninguna conclusión Más adelante dice A la política Corresponde La definición de metas Y propósitos De la sociedad Al gobierno Corresponde La formulación De políticas Es decir La toma de decisiones Que afectan a la sociedad Es la pluma de Chávez Por lo tanto El sistema de gobierno Debe contar con los mecanismos Los causes Los organismos Y los procedimientos Para permitir A las mayorías nacionales Ejercer control Participar Y protagonizar El proceso De toma de decisiones Políticas Una generación Que había crecido Con la negación Absoluta De sus derechos En medio De un estado Represivo Esto sonaba Como utopía De futuro Algunos Les sonaba Como imposible De lograr Y sigue Chávez De puño y letra Y no solamente A las mayorías Sino de la misma forma A las minorías Lo cual Precisamente Constituye Un rasgo Un rasgo Inseparable De la sociedad Democrática Héctor Rodríguez Mayorías Y minorías Incluidas Sigue Chávez El modelo De sociedad Original De la Venezuela Del siglo XXI 1990 Montezuma Tú no habías nacido Tú naciste en 89 Tú todavía estabas Por allá Lejos Génesis El modelo De la sociedad Original Él hablaba De la sociedad Modelo de sociedad Original Que después Fue el modelo Socialista Pero para la época Lo calificaba Así Jorge Güey Héctor El modelo El modelo De la sociedad Original De la Venezuela Del siglo XXI Está concebido Con el criterio De un sistema De gobierno Que abra Con amplitud Ilimitada Los espacios Necesarios Donde los pueblos La masa popular Se desplieguen Creativa Y eficazmente Y obtengan El control Del poder Para tomar Las decisiones Que afectan Su vida diaria Y su destino Histórico Se trata Entonces De un verdadero Y auténtico Sistema Democrático Cuyas instituciones Y procedimientos Trasciendan Con creces La minusvalía Y el estado De sobrevivencia Al que los gobiernos Populistas Llevaron la democracia En América Latina Y pone Entre comillas Todo el poder Para el pueblo Es una consigna Perfectamente Válida Que debe orientar El proceso Democratizador Hacia la sociedad Proyectada En el horizonte Objetivo Desde esta perspectiva La llamada Democracia Representativa Digo yo Pudiéramos llamarla La democracia Burguesa La democracia Oligárquica La democracia De los apellidos Si es que se puede Llamar democracia Comentario Aparte Pues Hay que anotarlo Aquí Punto 5 Comentario De Nicolás Maduro No se tome En serio Desde esta perspectiva La llamada Democracia Representativa No ha sido Más que un Artificio A través del cual Se ha denominado Se ha dominado A nuestro pueblo Ya lo señalaba El libertador Por el engaño Se nos ha dominado Más que por la fuerza El proyecto Nacional Simón Bolívar Debe romper Los límites De la farsa Representativa Para avanzar Hacia la conquista De nuevos espacios Participativos En una primera fase De su desarrollo Pero el objetivo Estratégico Debe ser La democracia Popular Bolivariana Como sistema De gobierno Y más aún Como expresión De la vida económica Social y cultural Del modelo De sociedad Original Robinsoniano Chávez 90 Una guarada ¿Verdad? Y después Dice En la página 77 Más adelante Me estoy ahorrando Página Para ello El sistema Político Debe instrumentar Los canales Necesarios Tanto a nivel Local Como regional Y nacional Canales Por los cuales Corra el poder Popular Protagónico Esos conceptos Nadie los utilizaba En este país Ni la izquierda La izquierda Va a haber abandonado El concepto Pueblo Menos pensar En poder Popular Protagónico Jamás El primero Que cree ese concepto Pudiera decirlo yo En el movimiento Revolucionario Más allá de la izquierda En el bolivianismo Es Hugo Chávez Fría Solo él Solo él Por eso es que Chávez Es un fundador Es el líder fundador El líder creador Comandante Con el pensamiento La idea El proyecto Y la capacidad De hacer Porque uno puede tener Compañeros muy buenos Para las ideas Y bienvenidos Para escribir Muy buenos Pero de repente No son buenos Para la calle Para la acción Como hay buenos compañeros Que son buenos 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 Para la acción Para la agitación Para Pero no son buenos Para la estrategia La idea Chávez era estratega Y ideólogo De todo chico Y me consta Viste Me consta completico Y nunca dejó de ser Pueblo de a pie Pueblo sencillo Porque nunca se encumbró Nunca Los apellidos Que se creen ellos Los predestinados Aquí no hay predestinados Compadre Aquí lo que hay Pueblo Protagonista Pueblo humilde Pueblo de a pie Y cada uno de nosotros Desde el presidente Hasta el último ministro El último dirigente Tiene que tener la humildad De sentirse Pueblo de a pie Nosotros somos pueblo O no somos nada Nada Ahora si me acordé Del chiste De la semana pasada Silita El chiste del señor No somos nada Se lo sabe Este es un borrachito Que Tenía hambre Le dio hambre Como a las 2 de la mañana Y no tenía ni medio En el bolsillo Entonces fue Y se metió A una funeraria Y se puso A ver un cadáver Ahí Para que le sirvieran Una sopita Le sirvieran café Una empanadita Entonces Vio el cadáver Y empezó a llorar No somos nada No somos nada No somos nada Y se acercó alguien Ahí Disculpe señor Está muy triste Sí es que no somos nada Bueno mis condolencias Es que no somos nada Decía Disculpe Que era usted De lo chizo No le estoy diciendo Que no somos nada Así somos O somos pueblo O no somos nada Para ello El sistema político Debe instrumentalizar Los canales necesarios Tanto a nivel local Como regional y nacional Canales por los cuales Corre el poder popular Protagónico En tal sentido Las comunidades Barrios Pueblos Y ciudades Deben contar Con los mecanismos Y el poder Para regirse Por un sistema De autogobierno Que les permita Decidir acerca De sus asuntos internos Por sí mismos A través de procesos Y estructuras generadas En su propio seno Estos son 20 años Adelantados En su tiempo histórico Es decir El pueblo Debe contar Con canales De información Suficientes Y órganos De decisión En el interior De su anatomía Que le permitan Seleccionar Sus metas U objetivos Corregir el rumbo Hacia ellos Cuando estuviese Desviado Y finalmente Producir los cambios En su composición Eterna A medida Que estos sean requeridos Por los procesos Históricos La democracia Popular Bolivariana Nacerá En las comunidades Y su sabia Benefactora Se extenderá Por todo el cuerpo Social de la nación Para nutrir Con su vigor Igualitario Libertario Y solidario Al estado federal Zamorano Y su follaje Abarcará Las estructuras Del modelo De sociedad Robinsoniano Será El nuevo tiempo Venezolano Bajo el signo Del árbol De las tres raíces Ya se anuncia Con fuerza En el horizonte En el siglo XXI Venezolano Y latinoamericano 1990 Hugo Chávez Frías Yo no puedo dejar De emocionarme Cuando leo Estas cosas Y después Se hizo realidad Se constitucionaliza El concepto De democracia Participativa Y protagónica Hay que recordar A Aristóbulo Isturi Corredactor De los artículos Fundamentales Junto al comandante Chávez Y nosotros Como muchachos Y luego En el 2006 La fundación De Los consejos Comunales Eso ha habido Altibajos Hemos tenido Muy buenos momentos Y luego La cosa ha bajado Un poquito Y otra vez Para arriba Y otra vez Para abajo Y a mi siempre Me retumba En los oídos Aquel día Octubre 2012 22 20 de octubre 2012 Siempre me retumba Si le lo sabe Siempre me retumba En el oído Cuando el comandante Chávez Siendo yo Vicepresidente De la república Me agarró el hombro Y me dijo Me dijo Nicolás 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 Te entrego Las comunas Como si te entregara Mi vida Comuna O nada Estamos en el camino Correcto Muchachas ¿Qué me pueden contar De la experiencia De ayer? Tienen la palabra Ahora ustedes Adelante ¿Cómo estuvo Esa experiencia? ¿Cómo estuvieron Las decisiones? Bueno Presidente Satisfechos Nosotros Como comisión Nacional Electoral Satisfechos De la jornada De ayer Una jornada Cargada De alegría Cargada De esperanza Caracterizada Por una conciencia Política Donde Nuestro pueblo Tenía Claro A qué iba En esa consulta Primero A tomar Decisiones Como pueblo Fue a tomar Decisiones Y en segundo lugar Tenía claro Cuáles eran Sus necesidades Por ello Conocían Sus proyectos Y Como bien Nos decía Nuestro Ministro Gouy Ganamos Todos ¿Por qué? Porque Independientemente El proyecto Por el que Uno votó ¿Verdad? El número uno Pero los siete proyectos Pertenecían A nuestras comunidades Pertenecían A nuestras realidades ¿Dónde? En Carabobo En la escuela Batalla de Bomboná ¿Y te tocó decidir En qué número De proyectos? ¿Cuántos números? ¿Cuántos proyectos había? ¿Cuántos? Habían siete proyectos ¿Siete? ¿Dónde tú votaste? ¿Dónde yo voté? En tu circuito comunal Sí Tu voto es secreto ¿Verdad? Sí Aunque me ¿Qué ganó ahí? Pues dime Bueno Según Conversaciones ¿Verdad? Porque todavía han faltado Todavía Algunas actas Este Están computando Claro Están computando Todavía Ha habido El número uno Era Vialidad Que era el proyecto Por el cual Vialidad Vialidad Que era el proyecto Por el cual Pues yo Hice campaña Dentro de mi comunidad Y también estaba El agua Y el techo Me dicen ¿Verdad? De acuerdo Todavía no se han terminado De computar los votos Que esos son los tres proyectos Que están allí Están peleando Los tres proyectos Están peleando ¿Qué me dice la gente De Aragua? ¿Cómo te llamas? Hola Presidente Mi nombre es Soleipa Soy De Aragua Municipio Libertador De la Comuna Hijos e Hijas De la Patria Allá tengo mi pueblo Un circuito comunal De 12 consejos comunales 13 comunidades Y 5 centros electorales Se manejó En el circuito comunal Más de 2.533 Votos Una larga jornada ¿Qué temas había? El circuito Postuló 7 proyectos Entre Entre esos El ganador Dotación de Equipos E insumos médicos Para los centros De salud Dentro de este Circuito comunal Son 7 centros De salud Que tenemos Consultorios Barrio Adentro Así ambulatorios Este Segundo proyecto Sustitución De colector marginal No es oficial Pero si le hicimos Un seguimiento Pues uno está ahí Activo En los grupos Va apunteando ese De segundo Sustitución De colector marginal En la comunidad En la comunidad El triángulo Comunidad De la cual soy Vamos de segundo Este Tercer lugar Alumbrado De la calle principal Desde el sector 1 Hasta el sector 10 De los hornos Cuarto lugar Quiero dar toda la información Completa Porque aparte Está en proceso La decisión Si Hay que respetar Que termine De procesarse Tú eres vocera De tu consejo Comunal Soy vocera De consejo Comunal En el comité De economía Comunal ¿Cuándo entraste Tú al consejo Comunal? Uy Tengo Ya tienes una experiencia Nueve años No, ya va Experiencia No tanto así No, porque tienes Nueve años En el consejo Comunal Desde los 10 años Porque no tengo Tanta edad Y de Miranda ¿Quién está aquí? Ajá ¿Qué me dice Miranda? ¿De qué parte De Miranda eres tú? Municipio Sucre Municipio Petare Ajá ¿Qué parte De Petare eres? La Dolores La Dolorita La Dolorita La Dolorita Que la acabamos De decretar hace poco 100% iluminada Gracias a nuestro Gobernador Héctor Rodríguez Excelente Bueno, nosotros Si tenemos un poquito Más de experiencia Con el tema De las consultas Porque esta es Nuestra cuarta consulta Claro, ha tenido Tres regionales Ajá Tres regionales Una parroquia Tuvimos una parroquia Que fue el alumbrado Público en escaleras Y callejones Que ganó En nuestra parroquia La iluminación Luego que alumbramos Todas las escaleras Y callejones Nos fuimos a hablar Con el gobernador Le rendimos cuenta Al gobernador Explicándole Que fue lo que hicimos Colocamos 22 luminarias En cada uno De los consejos comunales Tenemos 58 consejos comunales De los cuales Compramos 1300 luminarias Esas 1300 luminarias Las repartimos En partes iguales Para alumbrar De adentro Hacia afuera Luego que hicimos Esa rendición de cuenta Delante de nuestro gobernador Y las comunidades El gobernador Nos dijo Bueno ahora Vámonos hacia afuera Vamos a alumbrar Las vías públicas Y nos acaba De entregar 570 luminarias Para concretar Nuestro proyecto De iluminación Así es que se gobierna Fíjate Todo esto nació Y ayer la consulta ¿Qué temas priorizaron? Ok ¿Cómo que te llamas tú? Greilis Martínez Greilis Greilis ¿Qué temas priorizaron? Bueno cada comuna Por ejemplo Fueron asambleas De ciudadanos En los consejos comunales Primeramente Porque todo esto Funciona Bajo la organización Nosotros nos reunimos Las seis comunas De la parroquia La Dolorita Hicimos nuestra agenda Concreta de acción Primeramente Para determinar Cuáles eran nuestros Proyectos priorizados Luego evaluamos Según el monto Qué es lo que Nos podía alcanzar Para que el proyecto Fuera efectivo Si no sabíamos Si no tenemos La capacidad monetaria Sabemos la cantidad De dinero que vamos a tener Entonces creamos Falsas expectativas En la comunidad Porque si yo le digo Voy a construir Un kilómetro de vialidad Obviamente con el dinero No me va a alcanzar Entonces nosotros Nos fuimos a nuestra agenda Concreta de acción Y vimos qué proyectos Podíamos ir trabajando Para que fueran 100% culminados Y nos fuimos Por ejemplo La comuna Rodillentieres Se fue al tema productivo La comuna Donde yo hago vida Soberana del poder popular Decidimos una adquisición De un camión ¿Por qué la adquisición De un camión? Pues nosotros tenemos Unos comedores Casas de alimentación Y a veces se nos hace Muy costoso Trasladar los alimentos También el tema De cuando nos entregan Los juguetes También es engorroso A veces de noche Clasificando Trasladar esos juguetes Y es horrible De verdad Irle a tocarle La puerta al vecino Y decirle Vamos a pedir una colaboración Para pagar el transporte Entonces consideramos Que no era justo Sino que vamos a tener Nuestro propio transporte Para nosotros A la hora que lleguen Nuestros juguetes Nuestros alimentos Poderlos llevar De manera gratuita A las comunidades Piense la conciencia Que se tiene De autogobierno Y yo diría Es el primer paso Hacia una forma Nueva del poder Hacia una nueva Civilización Donde En ciudades Tan complejas Tan difíciles Tan habitadas Podamos ir nosotros Construyendo La red Del empoderamiento Popular La fuerza De autogobierno Por eso es que yo hablo De las grandes transformaciones Que Venezuela necesita Porque aquí Tenemos que ir Una gran transformación En la forma De gobernar Y los recursos Se tienen que poner Allí donde estén Los proyectos populares Los proyectos de las bases De manera directa Sin burocratismo Yo he pensado Inclusive Greily Compañeras Todas aquí Me alegra tanto Verlas aquí Tenemos que tomar Una foto ahora ¿Ah? Selfie ¿Si va? No te puedes ir Para tu casa Sin la foto Ah Yo tampoco Con todo Yo me voy para allá Y me siento allá ¿Ah? Ahora Yo le decía Ayer a Héctor En la noche Y a Gui Y a Riaza Algunas conclusiones Primarias Que voy sacando Primero Yo creo Que estas consultas En esta nueva etapa Que se abra Hay que hacerla A nivel nacional Por lo menos Una vez Por trimestre Para que Las comunidades Puedan agregar Cada trimestre Un proyecto Prioritario Si hay que parir Recursos Los pariremos Entonces yo pido El apoyo De los gobernadores De los alcaldes Es más Pido el apoyo De la empresa privada Porque esto es para todos Una comunidad Con bienestar Con sus problemas Fundamentales Resueltos Es malo Es bueno para todos Como dice el video Como dice el video Ese como es Rum 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 Lo han visto Lo han visto Rum 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 Es brasilero De paso Pariremos Ustedes lo han visto ¿Verdad en TikTok? Ah Buenísimo Hay que grabar uno Sí A los dos Rum 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 Y dan vuelta bailando Es lo primero Primera conclusión Empezandito Héctor Rodríguez Agarra un micrófono Empezandito Segundo Es una sugerencia Es una propuesta Que yo les hago Yo Las próximas consultas Las haría Barrio adentro No las haría En los centros electorales Yo llevaría Las mesas de votación Adentro de la comuna Un nuevo sistema electoral Comunal Para el poder comunal Eso es al ojo por ciento Al ojo por ciento La de ayer Chévere ¿Verdad? Se vio chévere Pues bien bonita Pero Todo el día estuve Pensando en eso Y en la noche dije No Hay que construir Un sistema electoral Comunal Para las consultas Locales Parroquiales Municipales Estadales Y habrá que pensar En una reforma De las leyes Para obligar A los alcaldes Y gobernadores A consultarle Al pueblo de base Sus proyectos concretos Y los recursos Y los recursos En que utilizarlos ¿Qué dice Héctor Rodríguez? Vente para acá Héctor Vénganse para acá Gui Yo me tengo que sentar Porque yo no quepo ahí ¿Verdad? Dame un chance ahí Silita No, Silita Así no cabe ¿Qué dice Héctor? Bueno jefe Yo cargo una contentura Como me dijo Una comunera hoy En vivo En TikTok Que hicimos Porque de verdad Usted sabe Ya teníamos Esta experiencia En Miranda Que fue una experiencia Además que nació De las comunas Ellas llegaron Y nos propusieron Miren gobernador Nosotros queremos Crear este fondo Quien gobernaba Antes en Miranda No creía en el poder popular No creía en las comunas Y una de las primeras cosas Que me plantearon Era la necesidad De crear un fondo De apoyo al poder popular Eso se hizo Por referéndum Presidente El referéndum Fue pocas semanas Antes de la pandemia Y las comunas Decidieron que esos recursos Lo primero que se iba a utilizar Fue para atender La pandemia ¿Fue la primera consulta Que hiciste? La primera consulta Fue para crear el fondo ¿2020? Correcto ¿Cómo se llama ese fondo? El fondo de apoyo Al poder popular Correcto De todas las fuentes De financiamiento Presidente Que tiene la gobernación Van recursos Para ese fondo Y cuando llegó la pandemia Las comunas dijeron Héctor Todos los proyectos comunitarios Vamos a paralizarlo Y vamos a dedicarnos A atender la pandemia Creo que en todo el país Las comunas El poder popular Organizado Nosotros estábamos bloqueados En ese momento Sin embargo Venezuela fue Ejemplo exitoso De cómo atender la pandemia Y fue gracias A la organización Del poder popular Y a todo lo que Chávez Había hecho en materia De salud pública Del sistema de salud pública Cuando la pandemia Se controló Presidente Hicimos el segundo referéndum ¿Cuándo? En el dos mil Veintitrés Veintitrés Veintidós 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 Finales del dos mil Veintidós Ese referéndum Presidente Todavía no lo hicimos Por comuna Estábamos empezando Aprendiendo Lo hicimos por parroquia Nosotros tenemos Tenemos 55 parroquias Algunas muy grandes Las dividimos Y financiamos 60 proyectos Esos proyectos Presidente Yo le puedo decir El nivel de eficiencia En la ejecución De los recursos Superó el 90% Yo no tengo Ninguna institución En la gobernación Y le puedo asegurar No hay ningún Alcalde en Miranda Que tenga un nivel De eficacia Del 90% Las comunas Son la instancia Más eficiente En la ejecución Del gobierno Y le puedo poner Mil ejemplos Presidente Pero hay uno Que a mí me llamó Mucho la atención Yo fui a una comunidad En los valles del Tuy Que quería cambiar Su tubería De agua potable Porque estaba vencida Nosotros le depositamos Los recursos Y al día siguiente Esas mujeres Compraron la tubería No tenían camión Y se fueron caminando Kilómetros Y cargaron la tubería Que era como De este tamaño Caminando No llegó la máquina Para abrir Y con pico Abrieron el piso Y pusieron su tubería Y cuando yo fui a la asamblea Y me explican Y veo la foto Y los videos Yo le pregunto ¿Por qué hicieron eso? Dijeron porque En ese momento Estaba la inflación descontrolada Porque si nos tardamos Una hora No nos iba a alcanzar el dinero Un funcionario público Por más amor que le ponga No tiene ese nivel De compromiso Con los problemas De la cotidianidad Presidente Luego el año pasado Hicimos la segunda consulta También por parroquia Igualmente el nivel De eficiencia Aquí le explicaban Lo de la Dolorita Que es la parroquia La primera parroquia Donde está 100% iluminada Y el nivel de rendición De los recursos Presidente Es extraordinario Porque le ponen Un adicional El nivel de transparencia Porque la ciudadanía Se involucra Más allá del control Burocrático Que existe De la control Por la orilla Está el control Ciudadano Y bueno Y bueno Todas las capacidades Técnicas Y algo muy importante Usted le pedía apoyo A los gobernadores Y los alcaldes Presidente Lo que termina pasando En la práctica Cuando la comunidad Es la que decide Su prioridad Es que no puede llegar Ni un ministro Ni un gobernador Ni un alcalde Ni un secretario De la comunidad Y decir yo voy a hacer esto Porque la comunidad Decir no, no Tú no vas a hacer Lo que te da la gana Tú vas a hacer Lo que nosotros decidimos Porque más allá De los 4.500 proyectos Quedaron ordenados 27.000 proyectos Es decir Ahora tenemos Una agenda concreta De acción En 4.500 territorios Que es la totalidad En 4.500 circuitos comunales Que es la totalidad Del territorio Es decir Ahora Los que tenemos Tareas burocráticas Estamos obligados A hacer en el territorio Lo que la comunidad decidió Por eso yo aplaudo Presidente Las instrucciones Que usted nos daba ayer Primero De que la consulta Sea periódica Segundo De que No solamente Que para esta consulta De los centros electorales De venir a las comunas Es que para todas Las consultas Todas las elecciones Los centros electorales Tienen que estar Donde vive la gente No es que la gente Se tiene que mover Para ir a votar Es que el ejercicio De votación Tiene que ser Donde queda mi cotidianidad Y es el Consejo Nacional Electoral Lo digo con mucho respeto Quien tiene que moverse Nosotros no tenemos Por qué mover a los ciudadanos Y así tiene que ser Con toda la burocracia Por eso yo apoyo Presidente Esa instrucción Sé que para muchos Es un trabajón Joder Poder 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 Y yo creo, presidente, que en esta nueva etapa, luego de pasar las tormentas de bloqueo, de las sanciones, de empezar esta recuperación económica, una de las grandes transformaciones, presidente, es esta, el sueño de Chávez. Transformar la forma de hacer la política. ¿Estamos por el camino correcto? Estamos por el camino de Chávez, que es el camino correcto, presidente. Correcto. Gui, dime, Gui, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viste la cosa? ¿Qué me cuenta? Bien, presidente, fíjese, ahí, complementando un poco lo que decía el compañero Héctor, yo tengo 10 años antes de estar como ministro, 10 años en el Consejo Federal. Y en esos 10 años hay una gran partida de recursos, la segunda más grande después de las gobernaciones, donde se entrega recursos a los consejos comunales. Durante todo ese tiempo se han entregado recursos directamente a los consejos comunales. Y así como lo decía Héctor ahorita, el más eficiente rendidor de cuentas de la distribución de recursos en eficiencia en la ejecución es el Consejo Comunal, y eso lo saben gobernadores y lo saben los alcaldes. Ha sido durante 11 años un hecho concreto. Hoy en la reunión que teníamos previa con algunos veedores, yo le decía que la tarea más complicada que tuve yo cuando usted nos asignó esta tarea no fue cuadrar, organizar los consejos comunales, fue seguirle el paso a las comunidades. Eso fue lo más difícil. Los consejos comunales iban tres veces más adelante de lo que nosotros como instituciones íbamos en la burocracia. Yo le decía, porque alguno de los veedores nos preguntaba, y el Ministerio de Comunas es fundamental en el desarrollo, y en lo personal, Presidente, a lo mejor hoy lo decía, que lo asumía con mucha responsabilidad, que el Ministerio de las Comunas en el futuro debería apuntar a desaparecer, que no debería ser una instancia para dar fuerza, sino al contrario, lo que hemos hecho en este momento y lo que debería pasar en el futuro es que esta instancia debería apuntar a desaparecer. Lo mínimo de la burocracia, lo mínimo sentido de la administración, pero el resto no deberíamos tener personal en la calle, no deberíamos tener, no, al contrario, ese debería ser el espacio tomado directamente por las organizaciones populares. Y yo creo que eso ha sido parte de esta experiencia que hemos tenido en este tiempo, Presidente. Vamos a llamar al Secretario General de la OEA, la Organización de Estados del ALBA. No es OEA, Organización de Estados del ALBA. En este caso, bueno, es Jorge Arriaza, que fue Ministro del Poder Popular para las Comunas. ¿Cómo vieron los veedores, las veedoras, cómo vivieron esta experiencia el domingo de poder constatar cómo funciona la dictadura en Venezuela? Bueno, efectivamente, Presidente, muy orgulloso de nuestro pueblo que ayer dio esa demostración tan profunda de democracia. Pero yo creo que nuestros amigos y amigas del mundo que vinieron a la discusión, al debate, a la abstracción, a las propuestas y que hicieron aportes maravillosos, alimentaron el documento de la Alternativa Social Mundial, creo que ayer tuvieron la oportunidad de entender mejor que nunca, y ellos lo van a decir ahora, de qué se trata la democracia bolivariana. Cuando de la abstracción aterrizaron en el territorio comunal y vieron una revolución que el pueblo conduce, dirige y va desarrollando día a día. Creo que pasar a la praxis ha sido el mayor de los aportes de la visita de estos compañeros y compañeras que vinieron desde tan lejos, desde África, desde Asia, desde el Medio Oriente, desde Australia, Bangladesh, Túnez, América, nuestra América Latina y Caribeña, Europa, y que ahora pueden irse a sus países y decir ¿dictadura en Venezuela? No señor, dictadura la del capital en Venezuela y una democracia que pude ver con mis ojos, abrazar con mis brazos y relatarle al mundo con mi voz. Bueno, vamos entonces, les agradezco todos estos pasos, los vecinos y las vecinas que participaron, bueno, cada quien ejerció su derecho a la decisión de siete proyectos en cada circuito comunal hay que iniciar ya el que ganó, no puede haber demora, yo quiero que me den un presupuesto que eche el número, güey, no vamos a eliminar el ministerio todavía. Aparte de la posibilidad de salirme. Este, Héctor, ayuda ahí, todo el equipo, el equipo de ustedes, porque yo quisiera explorar para que el vecino y la vecina de los cuatro mil quinientos circuitos comunales buscar la platica, así sea por parte, chicos, ¿ah? Para nosotros conseguir la plata y financiar los proyectos que llegaron en segundo lugar también, que son una necesidad para las comunidades. Vamos a buscar la platica, vamos a parir, ¿verdad? Para eso estamos aquí, ¿ah? Para hacer el poder popular y seguir avanzando, seguir avanzando, construyendo. Esto es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Hay algo más importante que podemos hacer, que es empoderar al pueblo, respaldar al pueblo, unificar al pueblo desde las bases, como la gente se expresó ayer, sin exclusiones, sin sectarismo, sin ningún tipo de que tú eres acá, que tú eres allá, no, ahí éramos vecinos, ahí éramos vecinas, ahí éramos comunidad, el poder comunal. Chávez tuvo razón. Nuestro Chávez tuvo razón. Vamos por el camino correcto. Vengan para acá los fotógrafos. Me quedo aquí sentado, más nadie se mueva. Péguense ahí, Héctor. Vamos a tomarnos una foto. Silita, acércate, mira, aquí tú cabes, Silita, mira. Silita está flaquita. Está haciendo la dieta paleolítica también conmigo. Y aquí entonces, en el recuerdo, agárrame aquí, eso es, en el recuerdo de un día histórico, 21 de abril, primera consulta nacional, la profecía de Hugo Chávez lo que hizo fue cumplirse, la profecía de 1990. Y ahora vamos a instalar, cada trimestre, una consulta comunal. ¿Aprobado? ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva las comunas! ¡Que viva la victoria de la consulta popular! Y ahora nos vamos para lo que a ustedes les gusta, el 1x10 del buen gobierno. ¡Adelante! Muy buenas noches, presidente, para usted y para quienes nos acompañan en una nueva emisión de Con Maduro Más, en este segmento del 1x10, presidente, bueno, vamos avanzando rumbo a esa meta del 95%, hasta el mes de julio, como usted mencionaba, hay que mostrar resultados y eso es lo que espera la gente y de inmediato vamos justamente con estos resultados. Presidente, le comento un poquito acerca de este caso donde vamos a establecer un contacto directo, es la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Carmen Priscila Monasterios. Está ubicada en Chirimena, calle El Colegio, municipio de Obrión, en el estado Miranda, y esta acción además que se realizó beneficia a más de 450 estudiantes, presidente, se realizó un trabajo impresionante en la infraestructura como tal y también dotación para estos estudiantes, entre lo que destacan kits de robótica, computadoras para el desarrollo además del tema tecnológico, en la unidad educativa. En el lugar, presidente, para comentarle todos los detalles acerca de la rehabilitación de este centro educativo, se encuentra la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixi Santaella, la viceministra para la comunalización de la ciencia y la producción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Marilia Yurdén Hernández, que es la directora del plantel. Nos vamos al lugar, presidente, para conocer todos los detalles. Saludo, presidente, desde acá, desde el municipio de Obrión, y nos encontramos aquí con el futuro de la patria, con nuestros estudiantes, en la entrega de la rehabilitación integral de esta institución educativa. Pero que sean los propios estudiantes que digan cómo se sientan. Le doy la... adelante. Soy Romerí Salazar, estudiante de tercer año. Le damos las gracias al presidente por nuestra institución. Ahorita nos encontramos en el laboratorio de ciencia para fortalecer el semillero científico. Aquí en Chirimena nos encontramos los científicos del futuro. Así es, presidente. Los científicos del futuro están acá desde las costas de este hermoso municipio. Yo también quisiera que la directora de esta institución educativa me diera sus impresiones. ¿Cómo te sientes como maestra de esta patria, con esta hermosura de esta institución que nos está entregando el presidente? Buenas noches, mi presidente Nicolás Maduro. Sumamente agradecida con todo su apoyo, con todo lo logrado el día de hoy. Estamos entrando ahorita en el aula de educación informática. Estamos sumamente agradecidos por esta rehabilitación de nuestra institución, la cual lleva por nombre Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Carmen Priscila Monasterio de Rosa, el cual surgió el cambio de epónimo hace un año y dos meses. Ya con credenciar en mano, a Dios gracias, por todo el apoyo que usted nos ha dado, presidente, y de verdad sumamente agradecido con todas estas personas que hoy nos acompañan. Mil gracias, estudiantes, por estar hoy aquí con nosotros. Sí, presidente. Bueno, y lleva el nombre de una maestra que inició sus labores en esta institución educativa. Yo quisiera también conocer la impresión de esta hermosa estudiante que nos acompaña, porque estamos en el laboratorio precisamente de ciencias también, pues, y de tecnología. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dirías al presidente? ¿Cómo te llamas? Dile tu nombre. ¿Qué estudias? ¿Y qué te gustaría estudiar? Hola, presidente. Mi nombre es Isamar Monasterio. Soy estudiante de quinto año de la Unidad Educativa Nacional que me aprecio en la Monasterio de Rosa. De verdad que le doy muchas gracias, porque este es un logro no tanto para nosotros, sino para la comunidad. Y de verdad que lo primordial es la educación, porque sin educación no hay presidente, no hay médico, no hay científico. La educación es el camino hacia el futuro. Y de verdad que le doy muchas gracias por todo esto y mi sueño es estudiar idiomas. Bueno, excelente, presidente. Bueno, del futuro de la patria, pero se encuentra con nosotros también para que nos expliques un poco acerca de la robótica. Nuestra viceministra. Buenas noches, presidente. Bueno, entre las capacidades y el fortalecimiento para la estructura de esta especial unidad educativa, contamos con una sala de informática y computación fortalecida. Además, para consolidar un núcleo de robótica educativa, ahí podemos observar cómo están desarrollando los niños su pensamiento lógico, crítico. Estamos ya aquí en el comedor. Saludo de parte del presidente, a las madres cocineras, padres cocineros, a nuestros niños. Estamos de verdad, presidente, también acompañados de la fuerza del pueblo, la Fuerza Armada Nacional, que junto a las bricomiles hicieron posible toda esta rehabilitación junto a las instituciones del Estado venezolano. Aquí también tenemos un parque hermoso, porque esta institución educativa va desde el nivel inicial hasta la modalidad de jóvenes, adultos y adultas. Y aquí está su pueblo, el pueblo de Brión. Quisiera que el alcalde nos diera también sus impresiones de esta hermosura que hoy estamos viendo. Bueno, agradecerle, presidente, por todo el esfuerzo que viene realizando por la educación del pueblo venezolano, gracias a la política de la abricomiles, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, que muestra de solo un gobierno, un único gobierno, aquí está el poder popular, el pueblo organizado y su gran gestión para, bueno, tener esta institución tan hermosa, tan bella, como también todas las instituciones que estamos recuperando en el municipio de Brión, en el Estado Miranda y en Venezuela, gracias a la política de la abricomil y a la atención directa que usted tiene a través del 1x10. Aquí está todo su pueblo agradeciéndole a usted, presidente, todos nuestros niños, todas nuestras niñas, de este pueblo maravilloso como es el pueblo de Chilimena, el municipio de Brión, el pueblo del Estado Miranda, aquí está su pueblo, presidente. Gracias. Sí, bueno, gracias, querido alcalde. Pero bueno, presidente, como la gente quiere expresarle su cariño, su amor, su respeto, su compromiso, le ha traído hoy, pues, este grupo de los cultores de aquí, del municipio. Brión, adelante para usted, presidente. Gracias. 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 Adelante, presidente. Y así pues entregamos esta escuela totalmente rehabilitada y desde aquí decimos gracias al 1x10 del buen gobierno en la calle, acompañando a Nicolás, presidente. Bueno, les agradezco ahí en el auditorio, tan bonito que se ve ese auditorio en Chirimena, en el municipio de Obrión, de la Escuela Carmen Priscila, Monasterio de Rosas. Felicitaciones a la directora, a las maestras, a los maestros, a los estudiantes. Y Samar Pérez habló bien bonito. Y Samar, ¿quieres estudiar idiomas? Me parece extraordinario. En Venezuela hay escuelas de idiomas muy buenos, ¿verdad? En la Universidad Central de Venezuela hay una escuela de idiomas tremenda. ¿Dónde más hay escuelas de idiomas? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una escuela de idiomas de primer nivel. La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene, y Samar, la mejor escuela de idiomas de América Latina y el Caribe. Yo creo que tú vas a ser tremenda profesional, tremenda licenciada, y Samar, de los idiomas. Y desde ya estás contratada como traductor oficial del presidente de la República, y Samar, apenas te gradúes. El 1x10 es el buen gobierno, estamos llegando. Jocelyn, estamos llegando. Ya está Isamar emocionada, ¿vale? ¿Va a ser mi traductora? ¿Ah? Ya tengo ahí, lista, Silita, y Samar. Mira, Jocelyn, estamos llegando, ya estamos en las puertas de los 3.500.000 casos resueltos. Así es, Presidenta. En los próximos días, con la metodología de la VEN-UP, la línea 58, y bueno, ¿qué sería de Venezuela si no tuviéramos el 1x10 del buen gobierno? ¿Ustedes se acuerdan de la propaganda aquella que decía? ¿Qué sería de Venezuela si no existiera Pepe Ganga? ¿Quién se acuerda de eso? Aquí, levante la mano. Uy, se le cayó la cédula, por allá el camarada Barbita. Ñañe. ¿Qué sería de Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Pues Pepe Ganga era una cadena de tiendas que era por remate. Vendían 50% más barato, yo, Pedro. Entonces, la propaganda de ellos era, ¿qué sería de Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Yo digo hoy, ¿qué sería de Venezuela si no hubiéramos inventado, no hubiéramos creado el 1x10 del buen gobierno? Con la B-UP, la línea 58. Y bueno, ahí hemos venido avanzando. Ahí he estado al frente el General Jorge Márquez, como Ministro de la Presidencia. Bueno, atendiendo las prioridades, telecomunicaciones, agua, vialidad, electricidad, instalaciones educativas, instalaciones de salud. Las seis prioridades que establecimos. Las seis, ahí atendiéndolo. Avanzando en cada una de las prioridades. Yo creé las brigadas comunitarias militares. Y hemos recuperado miles de colegios, miles de escuelas, miles de liceos. Hemos recuperado centros de salud. Y ahora vamos recuperando casas de cultura. Por eso, pensando, he decidido entonces hacer algunos cambios necesarios para fortalecer el 1x10 del buen gobierno. Y he decidido nombrar al General Márquez, que ha sido Ministro de la Presidencia durante siete años. Ahora, lo voy a nombrar como nuevo Vicepresidente de Servicios Públicos y Ministro del Poder Popular para la Electricidad a partir de este momento. General Jorge Márquez, nuevo Vicepresidente de Gobierno para Servicios Públicos y Obras Públicas. Con el 1x10 en la mano. Con el 1x10 en la mano. Y Ministro del Poder Popular para la Electricidad, porque él es experto en toda esa materia. Para seguir articulando la respuesta a la guerra eléctrica. Para seguir recuperando todo lo que haya que recuperar. Para seguir avanzando en estabilizar, mejorar. Un cambio bueno, necesario. Le agradezco al Ministro General Néstor Reverol. Cuatro años Ministro del Interior. Tiempo de Guarimba, golpes de Estado, invasiones. Cuatro años Ministro de Energía Eléctrica. Tiempo de Guerra Eléctrica. Ocho años, pues. Y ahora entonces le he pedido que se vaya al Estado Zulia, a Néstor Reverol, como Presidente de Corpo Zulia. Para junto a Diosdado, profundizar el trabajo y recuperar el Zulia de una vez. Recuperar el lago. Recuperar las calles. Zulia está abandonado. Zulia está abandonado. Con la experiencia que tiene en la seguridad y en todos los servicios públicos, se vaya a Corpo Zulia. Y Corpo Zulia, una institución importante para ayudar al pueblo del Zulia. Querido pueblo del Zulia, que tanto nos ama y al que tanto amo al Zulia. Tanto amo. Tenemos varias pruebas que vamos para allá. Varias obras para inaugurar pronto. Varias obras para el Zulia. Si no fuera por Maduro, ¿quién le construye obras al Zulia? ¿Quién? Dime, dime, dime. Contesta. Si no fuera por nosotros, ¿quién atiende al pueblo del Zulia? Vamos a ser sinceros. Objetivos. Que hay muchas cosas que mejorar. Las mejoraremos. Y ustedes saben que cuando nos comprometemos de palabras, lo que vamos es para adelante. Igualmente entonces, para el Ministerio de la Presidencia de la República, voy a nombrar también a un patriota, a un trabajador incansable, a un revolucionario. Se trata del contraalmirante, compañero Aníbal Corrado, que a partir de hoy será el nuevo Ministro de la Presidencia de la República. Ya ustedes lo han conocido, porque él es el jefe del territorio insular Francisco de Miranda. A él le toca un trabajo muy duro, que es ir a los roques, a la tortuga, a la horchila. Entonces yo le dije, te voy a sacar de ese infierno, de los roques, para meterte en el paraíso del despacho presidencial. Bienvenido, pues. Unas palabras. Unas palabras, compañero. Juventud militar bolivariana, que ha venido creciendo. Fueron de decanes el comandante Chávez. Fueron de decanes mía. Y mira por dónde van. ¿Qué dice Jorge Márquez? No, Ministro. Bueno, mi comandante, buenas noches. Honrado con su designación. Designación que me trae compromisos, responsabilidades para con usted, para con este pueblo venezolano, al que tanto amamos y al que tanto queremos. Un pueblo que cada día... Las mesas técnicas de energía y todos estos equipos de trabajo donde vamos a crear una triada invencible, indestructible, mi comandante. Se lo prometo. No hay tiempo que perder, mi comandante. No podemos fallarle al país en este momento. No hay tiempo que perder. Cuente conmigo, cuente con mi trabajo, con mi lealtad. Y bueno, adelante. Vamos a sacar esto adelante. Y que Dios me proteja, me dé mucha sabiduría para no fallarle a usted y al país. Gracias, mi comandante. En manos de Dios, en nombre de Dios, Dios con nosotros. Bueno, Ministro. Quiero disculparme, no Ministro de la Presidencia, por sacarlo de ese infierno que lo estoy sacando, de los roques. Buenas noches, mi comandante, buenas noches, doctora Cilia, primera combatiente de la República. Buenas noches a los ministros que nos acompañan en este momento, en esta actividad. Buenas noches a los ministros que nos acompañan en esta actividad, gobernadores, invitados y compañeros presentes. Quiero darles las gracias, mi comandante en jefe, nuevamente por tomarme en cuenta y en consideración para asignarme responsabilidades de tal envergadura. Quiero que sepa que cuenta usted con un verdadero soldado patriota, revolucionario, bueno, que me he venido formando a lo largo de 22 años en las filas de nuestra gloriosa Guardia de Honor Presidencial. Quiero que sepa que este es un reto que considero bastante exigente, pudiera yo decirlo, puesto que estoy recibiendo este ministerio de parte de un oficial general de aquilatadas virtudes, como lo es mi general de división, Jorge Márquez, quien a lo largo de estos siete años, acompañándolo a usted diariamente, ha sabido guiar las riendas de este subministerio por el camino, como lo estamos viendo en este momento, me está entregando un palacio presidencial hermoso, un palacio presidencial bello, y bueno, no me queda más que tratar de dar lo mejor de mí para poder seguir contribuyendo y seguir engalanando estas instalaciones presidenciales. Si usted me lo permite, mi comandante, yo quisiera aprovechar este momento para recordar una definición de la amistad, como lo escribió nuestro libertador Simón Bolívar aquel 16 de mayo del año 1817, cuando escribió la definición de la amistad al coronel Leandro Palacio, cito, Dile que la amistad tiene en mi corazón un templo, La amistad es mi pasión y por tanto son los objetos que ocupan mi alma y mi sentido. Yo me refiero en este momento a esta cita para decirles y alertarles a todas aquellas personas de aquellos apellidos que si por alguna razón quisieran sabotear esta paz que usted ha sabido llevar hasta los momentos, que sepa que usted y este gobierno tiene dentro de su amor y su amistad un templo para guiar y acompañar a todos los compañeros que queremos una Venezuela bonita, una Venezuela mejor, así como usted la está llevando en este momento. Pero también tiene un tribunal para juzgar, si fuese necesario, a todos esos apatrias que pretendan por alguna razón llevarnos a otros escenarios que no fuese la paz. Por último, mi comandante, para terminar, como yo le he dicho siempre en mi equipo de trabajo, yo tengo muchos defectos, pero también tengo algunas virtudes. Uno es mi defecto, simplemente que a mí mi trabajo no me gusta. A mí mi trabajo me apasiona, mi comandante, y con esta pasión y con este fervor que en este momento embarga mi ser, embarga mi corazón, asumo con todo el compromiso y mi lealtad esta nueva tarea que usted a mí me está designando, mi comandante. Bueno, mucha suerte, que Dios me lo bendiga, y al combate, a la batalla y a la victoria. Muchas gracias, pues. Gracias, mi comandante. Juventud militar revolucionaria articulando fuerza. Jocelyn, ¿qué más nos trae el 1x10 del día de hoy? Bueno, presidente, seguimos con más casos resueltos y seguimos en Miranda, pero ahora en el municipio Ambrosio Plaza. Nos vamos a Guarena, sector Las Clavellinas. Ahí vamos a conocer los detalles de esta remodelación del área de salud integral comunitaria San José, parte baja, ubicada en este municipio. Cuenta con medicina general, emergencia 24 horas, hospitalización. Entre los trabajos realizados, presidente, que vamos a poder ver en el siguiente material, está la reparación de la estructura del techo del CDI con 76 vigas de refuerzo, la sustitución de todo el cielo raso, y también la identificación y la reparación de estos problemas eléctricos que se presentaban en el lugar. Más detalles en el siguiente material. Adelante. Encontramos en el CDI de San José, dando testimonio de la solicitud que se le realizó por parte del señor León del Velázquez a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para la recuperación de los espacios de este centro de salud, donde brindamos atención a una población de 46.034 habitantes, de 41 comunidades. Se hizo recuperación del área de endoscopia. También se logró activar el servicio de oftalmología. Se realizó y llevó a cabo la digitalización del equipo de rayos X. Y también se hizo activación del servicio de ultrasonido. Luego que el presidente recibe la denuncia de que este CDI y CRI estaban en malas condiciones, nosotros nos apersonamos a hacer una infección. Luego de eso procedemos a atacar la problemática, a reforzar el techo que estaba caído, la iluminación, electricidad, el agua. Por ejemplo, en el tema de climatización de las instalaciones de CDI, CRI, la artística del lugar, cambio de color. Gracias a la recuperación de los espacios, los médicos el día de hoy contamos con una residencia adecuada, recuperamos el área de la cocina, comedor, cielo raso, de todo el 100%, tanto del CDI como el SRI y San José, la climatización, que es imprescindible para poder brindar una atención médica de calidad y mejorar las condiciones tanto del paciente como del equipo de salud y obreros y empleados que elaboran en este centro de salud. Guarena, pues, las clavellinas. Un saludo a los vecinos, de las vecinas, de las clavellinas. Aquí tenemos invitadas especiales a dos doctoras, nada más y nada menos que la doctora Ariadne Vargas, la doctora Maralis Pérez, y tenemos también a un vocero que lo conocí porque hicimos una videollamada y conocí a Leonel Velázquez y él fue el que me hizo la denuncia. Leonel, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bueno, orgulloso de estar aquí en este programa con usted, mi presidente, para agradecerle una vez más la restauración de nuestro CDI. Esto va a traer un gran impacto para clavellinas porque este CDI tiene una capacidad de atender una población de 46.750 habitantes hasta el momento. 16.002 familias de clavellinas. Este CDI, aparte de atender la población circundante... 16.002 familias. ¿Tú vives de cuándo en clavellinas, en las clavellinas? Toda la vida, toda la vida. ¿Como la canción? Como la canción, toda la vida. Toda la vida... ¿Cómo es Escalona la canción? Toda la vida... No, Escalona, ¿vale? Pirateando, ¿vale? Pirateando Escalona. O sea que eres nacido, criado y crecido en las clavellinas. En las clavellinas. Dale un saludo a la gente de las clavellinas, te están viendo hasta ahora por allá. Saludo, mi gente de las clavellinas. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Sí, sí me acuerdo. Muy emocionante, vale. Fue un día muy emocionante para clavellinas, porque realmente eso causó un efecto dominó en el punto y círculo. Eso logró hacer que se restauraran las vías principales de clavellinas. ¿Verdad? Y se acabaran los botes de agua servidas que también teníamos. ¿La pegamos? La pegamos. Un aplauso grande para la comunidad. Y está con nosotros la doctora Ariadne Vargas. Ariadne, ¿cómo estás tú? Muy contenta de estar ante usted, ante este público tan espectacular la noche de hoy. Agradecida por todas las atenciones brindadas, toda la recuperación, todas las mejoras que trajeron a nuestro CDI, a nuestras comunidades, a nuestra población, que tanto lo necesitan. Ariadne, ¿y dónde eres tú? De Guarenas. ¿De Guarena? Nací en Guatírez, pero toda mi vida he vivido en Guarena. ¿Y estudiaste dónde? Estudié en la mejor universidad del mundo, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ah, Guara, pues. Mira, ahí tienes a la rectora, a Sandra Oblita. Sí. Está brincando en una pata, mira. ¿Cómo está? La ministra Sandra Oblita. Soy el resultado de esa visión que tuvo nuestro presidente eterno Hugo Chávez Frías, esa visión de llevar la medicina integral comunitaria a todo el país, esa medicina comunitaria que va de casa en casa, que se sienta de la mano al pueblo, que muchas de las veces necesita ser escuchado y que se ha atendido. ¿En qué año te graduaste? En el 2011, soy de la primera promoción de médicos integrales comunitarios. Yo me emociono mucho cuando Chávez aparece. Siempre. Él siempre está presente. Ignacio Ramonet fue un gran compañero de Chávez, gran amigo, y de Fidel. De hecho, escribió las dos biografías directas más importantes que se han escrito, de Fidel y de Chávez. Ese señor que está ahí, que se parece a Lenin, se llama Joao Pedro Estedile. Fue un gran compañero del comandante Chávez también. Y yo me emociono mucho, Joao Ignacio Ramonet. Cuando aparece Chávez, de manera natural siempre, Chávez está vivo, Chávez está en todo. Siempre. Chávez está en nosotros. Y es algo natural. Porque Chávez nos tocó a todos. Y dio la oportunidad para que la gente se forjara, se formara, estudiara. Hay muchas cosas por hacer hacia adelante. Sí señor. Pero el proyecto lo dejó, el sueño lo dejó. Y el sueño y el proyecto y el camino de Chávez está intacto. Y lo que queda para adelante. ¿Ah? Ariadne. Sí señor. ¿Quién te puso ese nombre? Mi mamá. ¿Tu mamá por qué? Porque soy Ariana, entonces la Ariana, Ariana. Ah, ok. Y también tenemos a Maralis Pérez. Maralis, ¿es tu nombre? ¿De dónde eres tú, Maralis? Soy cubano. ¿Eres cubana? Sí. ¡Eso! La misión cubana. ¿De qué parte de Cuba? De Holguín. Holguín. De Holguín, sí. Holguín. Nosotros estuvimos en Holguín. Teníamos unas amistades allá. ¿Te acuerdas, Silita? Por Guardalavaca. ¿Ah? La playa de Guardalavaca. Sí, la playa de Guardalavaca. ¿Te has bañado ahí? La delbea. Buenísima, ¿verdad? Sí. Maralis. ¿Y tú estudiaste dónde? En la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Mariana Graja del Escuello. ¿Y te graduaste en qué año? En el 2017. ¿Y estás en Venezuela desde cuándo? Desde el 2020. Oye, vale. Desde el 20 de agosto. 20 de agosto. ¿Y has estado siempre en Guarenas, allá en las clavellinas? O sea, que eres guarenera. Ya. Para que ustedes vean cómo estamos unidos. El pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. ¿Qué me dice Magali? Magalita, la ministra de Salud. Bueno, ¿cómo hicieron para arreglar, qué arreglaron primero, qué arreglaron primero, qué arreglaron después, cómo quedaron las obras? Ahora, ponle las imágenes de apoyo, Magalita. No, es que el 1 por 10 del buen gobierno, más aunado al tema de los padrinazgos, que fue muy acertado, es lo que ha podido hacer que en Miranda hoy se estén rehabilitando 26 CDI. Y parte de estos 26 CDI, bueno, la rehabilitación completa desde la infraestructura, como impermeabilización, los techos, la iluminación, la canalización de las aguas, la fachada, como lo dijo el compañero, también en el punto y círculo de la comunidad. Bueno, se está transformando todo el mundo pariendo, haciendo mucho con poco y haciendo algo muchas veces con nada, como la técnica que nos ha enseñado y, por supuesto, todo el equipamiento médico. Este CDI, a pesar de no ser quirúrgico, salva vidas todos los días porque tiene su emergencia de 24 horas y allá hay triaje, hay medicina general, se pueden hacer endoscopias, hay servicios tan importantes como terapia intensiva, hay servicios que salvan vidas a través con sus carros de paro, tiene su triaje, su medicina interna, vacunación, es un CDI bien completo con su SRI para nuestros adultos mayores y terapias complementarias. Y todo se dejó al 100%, presidente. Seguimos trabajando, seguimos en la tarea como padrinos, como ministerios, todo el mundo con las bricos miles, todo el mundo pariendo, pariendo, haciendo, haciendo y el trabajo es lo que nos espera. Y están en pleno arreglo ahorita, gracias al compañero Héctor Rodríguez, gracias a la madrina, la madrina del Estado Miranda, puse a la profesora Gabriela Jiménez, tremenda madrina. Esa es la mejor madrina, dicen por aquí. Ahora está en China, la mandé para Chen Chen. Y desde China está, como en China no se duerme, entonces ella revisa todo desde China. También tenemos una llamada de la Cava desde China. Me estaba llamando la Cava por aquí, pero no caía la llamada. Tenemos una delegación en China bastante grande, tenemos una delegación que fue a Chandón para los acuerdos de Chandón y la zona económica oriental. Allá está Wilmar Castro Soteldo y están todos los equipos. Está el gobernador de Anzuatey, está el gobernador de Monaga, dos muchachos. Tenemos la delegación en Changái, donde encabezado por Rafael la Cava, compañero, estuvimos comunicándonos ayer los proyectos, los logros. Y me estuvo llamando ahora. Lo que pasa es que estaba en el programa y dije, bueno, llámeme en la Cava. Está otra delegación en Chen Chen, ahí está Gabriela, la ciudad más avanzada del mundo a nivel tecnológico, Chen Chen. Allá se fue el gobernador Alejandro Terán, porque hay un acuerdo entre La Guaira y Chen Chen. Y también en Beijing está otra delegación de diputados, diputadas, encabezadas por el compañero Nicolás Ernesto Maduro Guerra para encuentros de más alto nivel con el poder legislativo chino. Cuatro delegaciones con el gigante chino. Y lo que estamos consiguiendo es inversiones, recursos, materiales. Ahí está la Cava. Mira, vale, la pegué. Pásala aquí, en medio del 1x10 del buen gobierno. Ajá, la Cava, la Caviña, la Cava. ¿Qué haces por allá? ¿Qué haces, bambino, por allá? ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes y buenas noches por allá. Bueno, hoy estamos... Ya presto a comenzar la agenda. Aterrizamos hace poco en la ciudad de Changái, presidente. Ahorita tenemos una reunión con todas las autoridades de la Universidad de Changái para poder firmar acuerdos con la Universidad de Carabobo en materia conjunta, cátedra conjunta, posgrados, intercambios de estudiantes, presidente, en varias de las carreras, inteligencia artificial, política internacional. En fin, una agenda muy nutrida. Y después a las dos y media de la tarde, como usted nos lo había instruido, presidente, hoy tenemos una reunión con el alcalde de Changái, presidente. Para todo ese hermanamiento que usted creó en el intercambio comercial, económico, cultural, político con este coloso chino como es la ciudad de Changái. Y aquí, uno cada vez que viene para la ciudad, es impresionante, presidente, ver el desarrollo tecnológico de este modelo chino. Un modelo que, como usted lo ha instruido, bueno, es parte del ejemplo a seguir. Y, obviamente, nosotros los venezolanos, con nuestras características, bueno, nos apegamos a las cosas positivas del nuevo mundo, presidente. Ese nuevo mundo multipolar que tanto usted defiende y tanto usted propicia. Mira, ¿cuánto tiene ahí en el teléfono? ¿5G? Bueno, aquí está que 5G que se revienta, como dice. Porque el tipo, el tipo va en un carro y mira cómo se vela clarito, dale. ¿Ah? ¿Cuánto está haciendo de temperatura allá? Está en 20 grados, presidente, para estar lloviendo porque... Sí, está muy fresco, está muy fresco. Yo salía con Silvia, yo estuve dos días allá y Silvia y yo salíamos temprano a trotar, ¿te acuerdas, Silvia? Por el río, el río grande de Changái, el río Pundón, del municipio Pundón. ¿Ah? Tienes que irte a trotar, es un bulevar que queda por ahí, mira, por ahí por donde vas a la derecha. Aquí está, presidente, aquí está, aquí está, a mi derecha está el río y la bahía y todo el espacio muy bonito de aquí en la vía Pundón, que es preciosa. Por otro lado, presidente, bueno, también muchas reuniones, agendas instruidas por ustedes desde el punto de vista energético, materia de telecomunicaciones, muchas posibilidades de inversión en Venezuela, presidente, porque aquí en China están viendo a Venezuela como un destino obligado de inversiones en América Latina, presidente. Todo el mundo respeta, considera a su gobierno, al presidente Maduro y sobre todo al pueblo venezolano, presidente, que ha sido un templo de constancia y de miseria. Aquí está, donde íbamos a China, en Changái, amor, Chandong, amor, Chenchen, amor, Beijing, amor. Tenemos cuatro delegaciones ahorita, si me pueden conectar con todas las delegaciones. Aquí está Rafael Lacaba, en la China, presidiendo las comisiones. Bueno, amarra todo lo que hay que amarrar, firma todo lo que hay que firmar, trae inversiones, no solo para Carabobo, Lacaba, trae para todo el país, compadre. Así será, presidente. Porque mira, la próxima semana ya debes estar acá, ¿verdad? Correcto, presidente. Porque voy a juramentar el comando de campaña para la victoria del 28 de julio y te voy a nombrar uno de los voceros principales del comando de campaña para irnos a recorrer por el país, Lacaba. Ah, venceremos, presidente. Esa no me la pelo yo, pero bueno, pues ni que pase lo que pase. Aparte que seguro estoy que usted va a ser capaz de generar una contundente victoria para el pueblo venezolano, para el país y para el futuro de la región, presidente. Porque usted es la garantía de paz, de equilibrio y de tranquilidad del pueblo venezolano y de toda la región de nuestro continente. Así que... Bueno, prepárate para que le ganemos a esos patarucos, Lacaba. Mira, aprende cómo se dice patarucos en chino. Patarucos, patarucos. Patarucos. Nos vemos. Mira, primera combatiente de Carabobo. Qué bueno. Patarucos, no va. Patarucos, no va. Es que va a Nicolás. Sí, sí. A usted y al pueblo venezolano, ¿cómo va desembolviendo la agenda? Una pregunta ya. Una pregunta para despedirnos, pero aquí estoy yo. Allá es martes ya, 23. Sí, es martes ya. Correcto. Pero aquí... Correcto. Ya salió el número de la lotería ya. Para decirnos lo jugamos por aquí. Para decirnos lo jugamos. Ya se lo mando, presidente. Allá juegan animalitos. A ver, igual que si juegan el murciélago, para jugárnoslo por aquí. Hasta la victoria siempre. Bueno, mi saludo. Por allá están las delegaciones por la China. De Caracas a Shanghái. Y ahora nos vamos. Del uno por diez del buen gobierno. A la gran misión Venezuela joven. La juventud. Adelante. Maduro Más. Excelente, pues. La juventud. La consigna de la esperanza en la calle pegó. Pero yo pudiera decir, además, que no solo la esperanza está en la calle. La juventud está en la calle. Con la gran misión Venezuela joven. Los números son bonitos también. Ya se han incorporado, inscrito, registrado. Un millón. Un millón. Aquí no me pasaron la lista de las invitadas, de los invitados. Y precisamente hoy tenemos la entrega e inauguración oficial de una zona juventud. Allá en la Panamericana, en la parroquia coche, allá arriba, en la montañita, la cosa se puso buena. Y hoy vamos a entregar las obras, los equipos y todo lo que tiene que ver con la zona juventud, la fuga. ¿Qué dice Génesis? Bienvenida. Saludos, Presidente. Emocionados de estar aquí en su programa. Saludar también a nuestra querida primera combatiente, Silvia. También amiga de la juventud venezolana. Y para nosotros, bueno, un placer ya estar aquí en nuestra casa, que es este programa al cual usted siempre y permanentemente nos invita. Hemos estado desplegados en todo el territorio nacional. Estamos buscando muchos más jóvenes que también se quieren incorporar a esta gran misión Venezuela joven. Y como usted lo dijo, en esa gran zona juventud que inició en Falcón, envió a que construyéramos miles de zonas juventud para que los jóvenes de nuestro país tuviesen un lugar en sus comunidades, en sus municipios, en sus estados, donde ir a soñar, donde ir a trabajar, donde ir a estudiar, y sobre todo donde ir a dejar sus sueños y que nosotros podamos desde la gran misión hacerlos posibles. Esto que tenemos hoy en la fuga es la muestra no solamente del programa de la gran misión Venezuela joven, sino también de su palabra como presidente que se restea con la juventud. Porque el proyecto que nosotros vamos a inaugurar el día de hoy, que es el proyecto de la fuga, fue porque en la calle, justamente en el valle, inaugurando una plata banda, yo me encontré a Eder. Y Eder me echa el cuento de cómo una vez usted se los encontró a el U que se le había accidentado la moto, y usted lo vio parado ahí con la moto accidentada, y paró la caravana, se frenó, se regresó y le dijo, epa muchacho, yo te conozco. Y entonces él, que pudo en esa oportunidad pedirle cualquier favor individual, abogó por un proyecto colectivo que ellos tenían allá, en la Panamericana, en el kilómetro 7, y usted les dijo, cuenten conmigo. Un año después, ellos, bueno, habían venido construyendo ese proyecto, y andaban como, cuando nació la misión Venezuela joven, ellos nos cuentan, nosotros andábamos como locos buscándote, porque queríamos terminar el proyecto justamente, porque el presidente dijo, con la gran misión, bueno, cumpliremos los sueños de la juventud. Y fue así como las energías nos cruzaron, nos pudimos encontrar, y concretar este hermoso proyecto que hoy va a atender a miles de jóvenes, pero que sobre todo, presidente, es el ejemplo de que cuando una juventud se organiza en la calle, presenta sus ideas y hace posible sus sueños, su mano también y su voluntad de estar allí para apoyarnos. Por eso, esto que marcaremos el día de hoy es un ejemplo para todos los jóvenes de este país, que además participaron ayer en la consulta popular, y que tienen mucha esperanza de desarrollar proyectos en sus comunidades. La gran misión, bueno, tenemos también esos brazos abiertos, con sus brazos también, para demostrarlo. Tenemos un video por allí. Tenemos un video. Que queríamos presentarle. Yo lo vi, quedó bien chévere. Para que ustedes vean cómo se van tejiendo los caminos de esta vida, y cómo las cosas se encaminan y terminan tan bonitas como ahí en la fuga. Adelante, video. A nosotros la guerra también nos atravesó el corazón. Mi nombre es Eder Blanco. Soy fundador del proyecto La Fuga. Mi nombre es Eliud Baudín. Pertenezco aquí al equipo La Fuga. Es un proyecto que estamos desarrollando aquí en La Rinconada, ahí mismito, cerquita del Poniedro. Mi nombre es Dani Ramos, venezolano de pura cepa. Estoy aquí como uno de los jóvenes más que ha regresado a este país, después de un proceso migratorio. En mi caso duró poco, pero fue el aprendizaje que me hizo crecer también desde otras fronteras. Hola, soy Jefferson Milano, atleta olímpico de MX Racing, y me encuentro aquí en La Fuga. Bueno, sí, nos encontramos acá en el kilómetro 7 de la carretera Panamericana, en el urbanismo Felipe Acosta. Bueno, en este urbanismo fue donde se desarrolló el proyecto La Fuga, un proyecto que a punta de pico y pala, nosotros hicimos la primera ruta de descenso. Desde el año 2014 estamos aquí forjando, construyendo ese sueño, trabajando para lograr lo que soñamos. Y me acuerdo ese día que vengo pasando con mi moto, me despicho y viene Casa Militar y me dice, no, 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 por aquí no pueden pasar, por aquí no pueden pasar. Y yo le digo a mi esposa, yo le digo, yo sí, yo creo que este es el presidente. Me dice, que más duro nada, apúrate, arregla esta moto, que los niños están solos. Y entonces de repente ella me pega un grito y me dice, Liu, si es más duro, si es más duro. Y yo cuando volteo así, el presidente baja el vidrio. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Me dice el presidente. Presidente, mire, nosotros tenemos un proyecto que empezamos en el año 2014. Y el Liu le habló del proyecto y después de ese tuit. Cuando escuché eso, el corazón me latió fuerte porque vi que era la oportunidad de que el sueño se concretara. Bienvenidos a La Fuga. ¿Qué es el equipo? Bueno, vamos a apoyar en todo. Y le daríamos a ir pronto para allá. Y ver esas son las juventudes. Además de todo lo que hemos avanzado como proyecto La Fuga, en marzo recibimos la visita de la Gran Misión Venezuela Joven y conectamos para el desarrollo de nuevos espacios. Área de aimer, área de podcast y área de formación. Y hoy consolidamos una nueva zona de juventud que amplía nuestros servicios y nuestro impacto en la ciudad de Caracas. A Caracas le hacía falta un espacio. Un espacio de fuga, un espacio de sueño. Y aquí lo tenemos. Bueno, qué historia tan agradable y de recuerdos. Como es hay mil historias en todos los caminos. A veces son historias que quedan como ocultas, pero están en la realidad. Por eso es que el imperialismo no puede entender la fuerza que tenemos. Porque es que nosotros no paramos. Nosotros no dependemos de TikTok, de Instagram, de Facebook. Como antes no dependíamos de las televisoras, de los diarios, de las radios. Nosotros dependemos del esfuerzo propio. De sembrar todos los días. Siembra, cosecha, cosecha, siembra. Sembrar amor. Sembrar patria. Construir caminos. Y de esos caminos, ahí está. Zona Juventud. La fuga. Vamos a ver la palabra desde aquí. Allá en la Zona Juventud. A la joven Oriana Vargas. Adelante, muchachos. Muy buenas noches, presidente. Hoy los jóvenes de Caracas acudimos a esta inauguración. Felices, contentos y muy emotivos luego de ver este video tan bonito, tan hermoso. Que cuenta la historia a todo el mundo. A los jóvenes que nos ven alrededor del mundo. De que los jóvenes pueden lograr sus sueños. Esta es la tierra que cumple los sueños, presidente. Es así. Aquí Caracas, desde el coche, desde el Felipe Acosta. Urbanismo espectacular. Que hemos venido nosotros acompañando e incorporando a jóvenes cada vez más a la gran misión Venezuela Joven. Y también decimos que las generaciones del presente y del futuro definitivamente están con Maduro. La fuga es un parque de ciclismo multimodal. Ubicado en el kilómetro 7 de la Panamericana. Que integra los urbanismos Felipe Acosta Carles y Cacique Tiuna. Es un sueño de más de 10 años. De estos muchachos ciclistas allá. Ahora tienen todas sus condiciones. Su zona juventud. Mira esa muchachada pues. ¿Quién más me da un saludo desde allá? Para que nos muestren esas instalaciones tan bellas. Adelante. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Todo mi amor y cariño de parte de mi familia y del urbanismo Felipe Acosta para usted y doña Cilia. Nosotros estamos complacidos pues de habernos encontrado con usted. Y la importancia de habernos encontrado con usted quiere decir que nuestros dirigentes están en la calle. Y el primer dirigente que es el presidente de la república está en la calle. Y es posible poder encontrarte con el presidente e interactuar con él. Y que la juventud pueda ver que sus sueños puedan hacerse realidad. Nosotros estamos verdaderamente complacidos desde este urbanismo. Felipe Acosta es un urbanismo de mil familias que vinimos aquí en el año 2010. Y desde ese momento lo inauguró el comandante Chávez. Nosotros somos jóvenes que somos fruto de aquí, de la parroquia Coche, de las Mayas. Y gracias al comandante Chávez primero nos vimos reivindicados con nuestra vivienda. Pero lo mejor de todo es que llegamos a un espacio donde nosotros creímos que existía la posibilidad de poder generar también una economía en torno a estas comunidades y un espacio de disfrute en el marco del derecho a la ciudad que nosotros podamos regalarle a Caracas, a Venezuela, un espacio recreativo para el deporte y también para el turismo, para el agroturismo en Caracas. Por eso nosotros, Eliud Baudín, el hijo de Nereida, estoy contento porque este día, luego de 10 años de múltiples luchas que hemos tenido nosotros, encontrándonos con algunos actores que, presidente, están en algunos espacios y no le permiten a usted hacer la gestión que todos estamos esperando, diciéndonos que no en algunos espacios. Pero nosotros no desistimos porque primero estamos con el hijo de Chávez, con el que nos dejó el gigante, que es Maduro. Usted es la garantía de que este país realmente pueda salir adelante. Usted ahorita envió una comisión allá a China y la idea es que usted está diciendo que diversifiquemos la economía, aquí estamos trabajando nosotros para poder diversificar la economía y que todos esos inversionistas que vienen a este país a invertir, a apostar por este país, también apuesten también a los espacios turísticos que nosotros también le estamos regalando a este país, a los espacios deportivos donde pueden salir los futuros campeones olímpicos, los campeones panamericanos de este país, presidente. Nosotros realmente le damos gracias a Dios y yo en lo personal, porque usted sabe que así como me encontré con usted, una vez me encontré con Diosdado y él me llevó para donde el presidente Chávez. Y tuve la oportunidad de conocer al comandante Chávez, al creador de este sueño, al creador de esta idea. Quiero decirle a la gente afuera, en el extranjero, no toda la juventud se fue de Venezuela. Aquí nos quedamos jóvenes, trabajando, apostando por este país, presidente. Y la idea es, presidente, que este tipo de proyectos nosotros los podamos multiplicar en los distintos espacios de zonas económicas especiales en la región oriental, que nezcan distintas fugas y hayan distintos jóvenes, distintos emprendedores, que quieran decidir a fugarse a construir patria de la mano de usted, presidente. Muchísimas gracias. Eliud, te doy las gracias a ti y a ustedes, a toda esa muchachada que está allá, porque ustedes son la fuerza que nos inspira, nuestro compromiso con ustedes, porque esta patria le pertenece a ustedes. Nosotros somos transitorios, quienes quedan son ustedes, de aquí en adelante. Para que Venezuela sea imparable hay que forjar esa juventud en el deporte, en la cultura, en el canto, en el baile, en la producción de contenidos. Aquí tengo tres muchachas, dos muchachos, creadores de contenidos. Verónica Ali, Verónica, Gabriela Gómez, Gabriela Zavala, dos Gabrielas. ¿Tienen la misma edad? Son la Gabriela. No. Ronald Custodio y Ronaldo Nieves. Mira, dos Gabrielas y dos Ronaldo. Ese es por el fútbol, ¿verdad? Dos Ronaldo. Bueno, muchachos, ¿cómo va la creación de contenidos? ¿Qué me pueden decir? Cuéntame, Ronaldo. Ronald. Bueno, presidente, nosotros estamos bien contentos de poder decir, a través de nuestras plataformas digitales, sin ningún tipo de reserva, pues, de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Si se da cuenta, todos nosotros tenemos una camisa que dice alboroto. 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 Pues, esto es un proyecto que se llama realmente alboroto creativo. Y es un movimiento, presidente, que se viene a alborotar esas conciencias, donde nosotros podamos decir la verdad de nuestro país en estos momentos. Donde el imperio sigue acechándonos y sigue diciendo barbaridades de nuestro pueblo, como usted lo ha venido diciendo. Y, pues, nosotros a través de este movimiento, con bastante conciencia, sin repetir consignas, ni panfletos, ni discursos, ni clichés, pues, estamos diciendo la verdad, lo que aquí sucede y cómo cada uno de nosotros, de nuestros espacios, de las universidades, de los liceos, desde las comunidades, cómo se vive en Venezuela realmente. Y que, pues, nos han querido gobernar más por la falsa conciencia que por lo que es verdaderamente este pueblo. Un pueblo restiado, un pueblo consciente y un pueblo que defiende la verdad, y a usted principalmente, presidente. Porque, pues, por cada calle por donde nosotros pasamos, hoy nada más estábamos aquí en la fuga, un proyecto que hace escasas semanas estuvimos y había un nivel de credibilidad en esta misión. Y hoy está siendo concretado, gracias a usted, gracias a su proyecto, gracias por confiar en la juventud, y que nosotros, desde nuestros espacios, pues, seguiremos construyendo país, seguiremos construyendo patria, y por ahí ese autobús que veían en los videos desde la fuga, lo verán en cada una de las comunidades, diciendo la verdad de nuestro pueblo heroico, valiente, y constante en esta lucha. De verdad que yo estoy profundamente feliz, presidente, de utilizar mis plataformas digitales sin ningún tipo de miedo, y aunque la derecha, los apellidos, nos han querido gobernar con sus mentiras y con barbaridades, aquí seguimos los jóvenes diciendo la verdad, diciendo, pues, que el imperio nos volvió a resancionar, que aunque digan que no, pues, sí, aquí está el pueblo de pie, y yo sé que eso es lo que más a ellos les molesta y les indigna, pero nosotros seguimos restiados con este proyecto bolivariano, y con el proyecto de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Bueno, el alboroto creativo, ¿verdad? ¿Tú eres Verónica? ¿De dónde eres tú, Verónica? De Chacao. De Chacao. Y estás en el alboroto creativo. ¿Qué tipo de actividad hacen ustedes en el alboroto creativo? Bueno, la idea de la creación del contenido con los jóvenes es nosotros irnos al territorio, a las comunidades, a conversar con los jóvenes que tienen ese sueño también de querer hablar en las redes sociales, de despertar conciencia, de hablar del amor, de lo bonito que es ser venezolano, de despertar o de mostrar en las redes sociales el orgullo que es ser venezolano, de mostrar nosotros en cada uno de los espacios lo que en algún momento quisieron tapar, lo que en algún momento nos quisieron decir, eso no era así, Venezuela no es un país de oportunidades. Nosotros estamos buscando a través de alboroto creativo, desde cada uno de los espacios en los que podamos hablar, mostrar verdaderamente lo que es ser venezolano, lo que estamos queriendo impulsar nosotros y que principalmente es la juventud la que quiere transformar esa forma de pensar, que es la juventud la que hoy está queriendo tomar como bandera de lucha, hablar en cada uno de los espacios lo que es verdaderamente el orgullo venezolano y lo que es nuestra identidad. Verónica ha dicho algo espectacular, Silvita. Vente para acá, Silvita. Vamos a invitar a la alborotadora Silvita Flores. Es así exactamente, Verónica. Quien quiere generar los grandes cambios, las grandes transformaciones que Venezuela necesita es la juventud. Quien está llamada a protagonizar los grandes cambios, las grandes transformaciones que Venezuela necesita rumbo al 2030, al 2050 son ustedes los que tienen que perfilar ese plan de las 7T, de las 7 transformaciones. y la gran misión Venezuela joven es de ustedes. Yo se la entregué a ustedes, que ustedes la desarrollen en todos sus vértices, todo lo que es el apoyo económico para el emprendimiento de la juventud, el apoyo cultural, el apoyo en el turismo, el apoyo para la cultura, para la música, para la creatividad, la batalla en las redes sociales. Son ustedes, yo vengo hablando de construir un nuevo sistema comunicacional. Porque agarré Ramón en una tesis que él tiene, de los 5 momentos comunicacionales de la humanidad. El primer momento comunicacional, ¿cuál es? cuando el ser humano, el homo sapiens, se comunicó. Hola, hola, ¿cuándo aprendió a hablar? Por chismoso. Porque quería enterarse de lo que estaba pasando allá. Mira que ellos están empatados. Entonces por el chisme, Silita, la gente empezó a hablar. El segundo momento comunicacional importante de la humanidad, y se dio en todas las lenguas, civilizaciones, fue cuando empezaron a escribir. El tercer momento comunicacional, que me copié yo de Ramonet, fue con la llegada de la imprenta. ¿Verdad? Que empezó entonces a reproducirse los periódicos, en todos los idiomas, los libros. De hecho, Francisco de Miranda se trae la imprenta para acá, Héctor. ¿Tú sabes ese cuento? Cuando se vino a Europa, y trajo la primera imprenta, que llegó a Venezuela, Francisco de Miranda. Y Bolívar no viajaba sin una imprenta. El cuarto momento comunicacional se combina, es un combinadito del siglo XX. La radio, el cine, la televisión. Cambió la humanidad. ¿La cambió? Que tú pudieras sentarte en tu casa, y prender un aparato que estaba ahí, y escuchar lo que estaban escuchando todos en su casa. La radio. Que tú pudieras ir al cine, y ver unas imágenes, que se habían grabado en otro lugar. Y luego la televisión. Cuarto momento comunicacional. Y tuvieron su desarrollo, su momento hegemónico. Y ahorita, entramos en el quinto momento comunicacional de la humanidad. Dice Ramonet, no lo digo yo. Yo lo que he hecho es copiarme de Ramonet. El quinto momento comunicacional, que ya es hegemónico, y dominante, son las redes sociales. Dominante ya. Ah, que hay un combinadito. Un poquito de radio, un poquito de televisión. Prensa escrita, no. Ustedes no saben que es un periódico. Diosdado, Diosdado me hizo, me obligó a leer periódico otra vez. ¿Por qué lee periódico? Ahora yo leo periódico todos los días. Porque aquí se editan periódicos. Nacionales y estadales, todavía. Entonces yo he hecho mi combinadita, porque lo que uno lee del periódico escrito es muy diferente a el apuro de las redes sociales. Que uno ni lee. Está como loco ahí. 50, 60, 70, 80 cosas. Y uno se vuelve loco. A menos que sea un buen chisme. El buen chisme siempre es bienvenido. ¿Ah? Entonces, ustedes nos tienen que enseñar a nosotros y nos tienen que marcar la pauta de qué es lo que hay que hacer en este momento comunicacional de la humanidad. Y yo he llamado a construir un nuevo sistema. Y lo he llamado el sistema de redes, calles, medios y paredes, combinaditos. Las redes, muy bien. Pero no se olviden de las calles. Caminar, visitar, hablar, aprender, comunicación directa con el consejo comunal, con el vecino, con la vecina, en el aula de clase, en la fábrica, en la cancha, en el parque. Redes, calles, medios y las paredes nuestras. Con nuestra estética, nuestra belleza, nuestra verdad. Y para eso es el alboroto creativo, Silita. Y como estamos alboroto... Yo no sé si la palabra alboroto tiene traducción. Al portugués no tiene alboroto. En España no la usan tampoco el alboroto. Alboroto. ¿Viene de España alboroto? Ah, bueno, porque ustedes son unos alborotados también. ¿Ah? En otros países de América Latina, en Argentina, ¿hay alboroto? El quilombo. Se armó un quilombo. ¿Ah? Allá en Ecuador, donde tú vives ahora, ¿hay alboroto? Bastante alboroto. ¿Verdad? ¿Ah? Como estamos hablando de alboroto, Génesis. El alboroto es antihemónico. Entonces yo me voy a permitir alborotar este estudio aquí de grabación. este estudio y voy a presentar de el movimiento Corazón Urbano a Eduardo González, Anestesia y todo su grupo. ¡Adelante! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Se prendió, se prendió Corazón Urbano! ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Carolina! ¡Mati! ¡Ay! ¡Ay! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gotta les! ¡Papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Vamos con las manos arriba ahí Vamos con las palmas Vamos ya tú sabes que esto se analiza Y en la mente de Venezuela sabes cómo se improvisa Aunque yo lo digo porque es la realidad Y le digo algo patarucos Tú no vas Patarucos tú no vas Tú sabes quién va El hermano Nicolás Y esto es verdad Tú sabes que esto es lo que hay Ando con la juventud para demostrar el freestyle Este es Venezuela Una rima, móntala Y si tú estás en contra Papi, soportala Que así lo hacemos a los seres venezolanos En la juventud Con talento urbano Corazón filano que en la casa Y es lo que hay Uno, dos, tres Bienvenido a este freestyle Cách cách cua 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? Ahí dice. Venezuela joven, corazón urbano. Esto es el alboroto venezolano. Venezuela joven, el alboroto venezolano, corazón urbano. Y con ustedes, Tito. ¿Cómo dice? Corazón urbano. Yeah. Juanito Alimaña. Ay, ay, ay. Corazón urbano. Con Maduro Max. Juanito Alimaña. Ay, ay, ay. Corazón urbano. Tú sabes, Tito. Díselo. Que somos buenos y santo. En el rato no somos tan malos. Presidente Nicolás, aquí le traemos un regalo. Un suéter de corazón urbano, una marca bonita. Gracias. Y también trae un suéter para Silita. Excelente, excelente, seguro. Bueno, muchachos, tienen tremenda energía. Tremenda elasticidad, ¿oíste? Ah. Yo me pongo a hacer eso y se me quiebra una pata. Quedo torcido, güey. Vamos a tomar una foto. Vengan para acá los creadores de contenido. Vamos a terminar este programa tan bonito con estos muchachos, con estas muchachas. Ah. Una foto aquí para publicarla en el Face. Ajá. Gran misión Venezuela, joven. Lo que vamos es... ¡Palante! Hasta el próximo programa. Nos vemos pronto. Gracias a los invitados y a las invitadas. Gracias, gracias. 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 Gracias.